suscríbete a la panterita número uno en audiencia cardinal deportivo número uno en todo el país buen día bien bruno buenos días saludos a todos sani chun cómo te va buen día qué tal federico arias cómo te va buen día muy bien buen día fabio martín cómo te va buen día bien buen día para todos hubo un equipo que tuvo que haber ganado el clásico si es que vamos al famoso merecimiento de haber ganado el clásico no no este año ninguno no no hablo de este último partido este partido me parece que tiene más similitudes que diferencias que los dos anteriores estamos con el presidente del club olimpia rodrigo cotonove presidente cómo estás muy buenas tardes bueno presidente te te escucho un poco bajo si si podés acercarte más ahora sí ahora sí mucho mejor muchísimas gracias muy amable preguntarte lo siguiente presidente acá le hacía la consulta a los a los compañeros y un disparador un poco para arrancar el tema del clásico si hubo un equipo que mereció ganar el súper clásico no para mí que fue un resultado justo por lo que te dio ahora nosotros tuvimos un poco más el control y fuimos más incisivo en el primer tiempo tuvimos la chance más clara marcamos gol tuvimos la de facu eh que de bordo ahí por izquierda y atajó el arquero después tuvimos el remate álex dos pelotas cruzadas y vea cerro obviamente en el segundo tiempo ellos tienen un ellos tienen un equipazo verdad y obviamente empujado por su gente y por el el por el buscar el empate obviamente que no nos nos acorralaron en el segundo tiempo quizás nosotros buscamos un poco atrincherando y buscar el contrabolpe que que bueno no 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 pudimos concretarlo de buena manera y y bueno lastimosamente en 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 un descuido ahí en el penal eh más allá de que bueno gastón tuvo dos tapadas claves durante 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 el segundo tiempo y y bueno se vino al penalti yo creo que 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 si no era así quizás íbamos a terminar ganando pero bueno eh también creo que fue fue un resultado justo para lo que los dos equipos mostraron bueno ahora eh esta esta polémica que se generó presidente sobre las declaraciones de Olveira de Palermo ya tenés un informe acabado con respecto a qué pasó presumiblemente con respecto al tema del aire acondicionado y el agua y las condiciones del vestuario de Cerro Porteño no yo estuve ahí yo o sea no no yo creo que hay que quitarlo un poco me parece que le pusieron mucho dramatismo al tema ahora eh efectivamente el aire que estaba en la parte del de los jugadores de verdad no funcionaba estaba prendido pero no yo creo que habrá tenido algún problema de de compresor o algo así verdad pero la verdad que dentro de la parte donde estaban los jugadores si hacía mucho calor pero el aire que estaba hacia el lado del staff por ejemplo si andaba verdad entonces no 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 era un tema y en ningún momento también ellos dijeron que se cortó la luz ni nada de eso nadie ni Gastón ni Martín dijeron eso ellos simplemente remarcaron que el aire no funcionaba eh con respecto al tema del agua no el agua funcionaba perfectamente Gastón cuando habló de eso se refirió a ocasiones anteriores que nos habían quitado los grifos y eso en unos clásicos anteriores pero pero no 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 me parece que no 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 da para para discutir mucho a nosotros no no nos sentimos bastante bien nos tratamos muy bien no 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 tengo ninguna ningún reproche hacia la dirección al ser la dirigencia del cerro con respecto a eso pero si es cierto que el aire no funcionaba pero yo no creo que haya sido algo intencional verdad sinceramente perfecto el arbitraje que te pareció y me pareció que un poco localizan las divididas ciertas jugadas que podía dejar pasar un poco pero pero bien en la línea general es bien no 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 tampoco creo que haya incidido en resultados el penal no hay absolutamente nada que que decir al respecto buen día Rodrigo eh se mantiene nacional para el domingo que viene como escenario y ahora está nuestra gente ahora mismo está en cancha nacional inspeccionando el campo de juego y en principio se mantiene y bueno vamos a tener un reporte seguramente en un par de horas pero eh nacional no sé bueno ahora tiene los cuatro o seis tres horas pero cuál tiene más capacidad nacional o sol creo que están por ahí cerca verdad creo que son creo que son medio iguales ah pero sol no podía pues esta fecha porque ellos juegan también no entendido su cancha juega libertad uno de ellos creo que usaba su cancha por eso que le pedimos sentimiento a la gente nacional que a libertad juega claro contra dos de mayo libertad juega está bien está bien rodrigo el saludo y preguntarte porque sirve para el juego siete veces como dice la el suplemento deportivo de ABC o o tres clásicos similares donde olimpia se pone en ventaja y luego el empate a cerro en el segundo tiempo igual uno veía que a diferencia de los dos anteriores eh veía un equipo más aplomado veía un equipo con mayor confianza cuál es la lectura del presidente después del clásico de ayer la verdad que nosotros estamos muy contentos con el rendimiento del equipo el equipo eh tiene un afianzamiento completamente distinto a lo que era en el de la apertura que que era lo que yo siempre decía también verdad que hay que darle tiempo de trabajo hay que ser paciente el equipo va a ir creciendo va a ir aplomando esto de que ya sabemos prácticamente memoria cuándo va a hacer el equipo cada semana ayuda muchísimo porque también le da mucha confianza a los jugadores y a los que entran también verdad porque el medio de los cambios son los mismos todos los partidos eh creo que los muchachos vieron vieron todo están están se les nota muy confiados muy afianzados y y es cuestión de seguir este camino ahora si 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 vos me decías después de aquella segunda fecha con general caballero que íbamos a ser diez de los próximos doce puntos iba y a bomba y bueno realmente estamos bien vamos creciendo y y de paso a paso ahora falta todavía muchísimo pero pero estamos creo que por buen camino eh perdón fabio si o sea eh yo creo comparto comparto definitivamente porque cuando cuál cuál es el primer síntoma que tiene un técnico y un equipo es cuando se repite el once porque cuando va variando cambiando 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 es porque no le están encontrando la vuelta eh aunque hay coyunturas donde hay por ejemplo jugadores lesionados suspendidos pero en el caso de de palermo él eh viene repitiendo equipo presidente y eso un poco de nota que él 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 le le encontró eh la vuelta al equipo yo con esto no te estoy diciendo yo no sé quién va a ser campeón no sé si Olimpia va a ser campeón no no va a ser Cerro va a ser Libertad pero muchos factores que ganan claro claro que te pueden mencionar tres cuatro jugadores y te cambia todo el panorama exacto 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 pero pero de que mejoró Olimpia y sabe contra Libertad jugó un partido extraordinario eh y y y contra Cerro ayer eh tuvo pasajes en el que cierto Cerro manejó más la pelota pero pero no es que lo lo hirió a Olimpia ¿Verdad? No porque yo eso es lo que lo que nos está gustando del equipo Martínez que 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 está también está viendo manejar los tiempos y y no está no estamos clavados en un solo sistema ¿Verdad? Cuando el equipo tiene que rotar rota cuando los laterales tienen que subir suben ganan la línea y hay que meter pelotazos nadie tiene nadie se burro se ruboriza para sacar pelotazos y los defensores tienen que hacer mueve cuando tienen que hacer mueve entonces yo creo que eso también hace que el equipo tenga muchos recursos y que ellos también tengan la libertad de elegir las situaciones dentro del campo de juego y no no estén más con un sistema rígido entonces eso hace también que el equipo le dé me parece más armas más herramientas para para afrontar un poco las distintas situaciones que se presentan en un partido presidente te saluda Fabio con respecto a transferencias se había hablado en las últimas semanas el tema de Facundo Zavala que había equipos brasileños que lo querían ¿Él todavía puede ser transferible o no? y el nosotros en este mercado rechazamos creo que está por él la última el viernes así que yo no creo realmente no haberle es clave encima Fernando Román está está lesionado no no todavía todavía es un chico que tiene que que ir creciendo entonces creo que realmente para que consideremos una oferta por lo cual tiene que ser algo fuera de lo normal y si no es así no no lo vamos ni a ni a tomar en consideración bueno aparte está en un gran nivel ¿Él está hasta a ver puede jugar extremo tranquilamente yo sé que Erick lo está haciendo bien ¿verdad? pero digo cómo pasa el ataque con lujo ayer con túnel y todo le pega al arco sé que independiente era uno de los que lo quería lo quería a Zavala y de cambio el tema Rodrigo ¿están bien informados de lo que pasó ayer con la hinchada en Paragüe no? realmente no estoy todavía con informados de los pormenores más o menos más por lo mismo que lo que ustedes publicaron en prensa verdad no no más que eso no no estoy informado pero bueno a partir de hoy estamos ahí con el equipo jurídico también empezando a trabajar un poco en que se aclaren las cosas las cosas que ocurrieron ahí en Paragüe no ahora para aclarar simplemente presidente ¿hubo premio para el plantel por el empate de ayer? no 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 esa fue una desinformación ¿verdad? me parece que eso es eso es un eso es un insulto a la historia de la Olimpia fue una desinformación lamentablemente ¿verdad? lamentablemente fue una pero vos desmentiste teóricamente de esto presidente no 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 que va a tener por empate no nunca Olimpia no pagó nunca por empate en un clásico jamás no jamás perfecto por lo menos que yo mientras yo estuve en el club no 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 por eso recurrimos a vos que sos el presidente y sos la fuente directa por eso te hacía la consulta Fabio presidente Derli González ¿qué te reportaron? ¿cómo está? ya va a estar para el partido con el mediano también Alex y César que salieron lastimados ayer creemos que el cuerpo médico cree que van a llegar ya también para el próximo partido que van a estar bien para el próximo partido así que esperamos tener para el plantel completo ahora si todo va bien en la semana ¿Y Beto Espínola? Beto hoy iba a jugar en reserva pero tuvo un cuadro febril entonces no pudo no pudo jugar pero yo creo que tanto Beto como Brian todavía le van a dar creo que le falta todavía dos repartidos más en reserva y que tengan más ritmo y y ahí ya creo que van a estar ahí posición del cuerpo tenido para para los partidos de todos los jugadores que están en Olimpia ahora presidente jugando en el equipo titular ¿quién es el que más te sorprende? porque hay una variedad de jugadores es es eh juventud hay jugadores con experiencia eh de distintos rasgos pero eh en la transmisión por ejemplo venimos destacando acá con Federico con Dani el crecimiento que tuvo Olmedo eh lo de Lucas Prato pese a la edad que tiene él sigue siendo un jugador muy importante en la ofensiva no 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 es por el gol pero pero es un jugador que que juega con inteligencia aguanta pivota eh juega con los compañeros eh para para la sesión de pases y generar espacios pero pero quiero trasladarte después está la saga central que eh capaz o que no 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 venía jugando bien lo de Junior Barreto eh Olveira que sigue teniendo un punto un punto muy alto la verdad que estamos yo creo que los muchachos todos están teniendo rendimiento muy alto ¿verdad? muy difícil decir de quién está mejor ¿verdad? pero sí eh a ver no sé lo de César no 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 te digo que sorpresa porque obviamente nosotros lo que estamos ahí ya ya sabemos lo que los chicos cuando suben nos pueden dar ¿verdad? pero pero sí la manera en que se se está afianzando eh tanto él como Alex eh Alex se volvió también clave en el medio César está teniendo eh un rendimiento altísimo eh la saga central como hubo que sí ambos están súper afianzados yo creo que bueno de Gastón luego no hace falta que eh que hable mucho ¿verdad? tenemos apenas dos goles en contra encima los dos de penales en seis partidos eh uno de los pacos recién estábamos hablando todos sabemos o sea todos sabemos lo que nos puede dar Richard lo que nos puede dar Prato eh lo de Hugo Benítez también fue un una aparición espectacular yo creo que tiene que tiene hambre que 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 pelea siempre eh es goleador yo creo que nos va a dar mucha mucha satisfacción Rodney y después también nuestros extremos eh que están pasando por un gran momento tanto Eric que que bueno que está teniendo esta esta vuelta al club que todavía es es un pide todavía apenas tiene 22 años y Rodney que que bueno la última parte del torneo pasado ya empezó a a mostrar un poco lo que nos puede dar y ahora está rindiendo muy alto ahora eh realmente estamos muy muy contentos con 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 el rendimiento en general ¿verdad? Todos están dando un están dando un plus y bueno ojalá que y lo que más nos gusta es que acá están todos con mucha humildad ¿verdad? Con mucha humildad y con mucho sacrificio y y pensando partido a partido ¿verdad? Sin ser exitistas bueno lo importante es que no nos maremos que esa que esa goleada con libertad no nos mareó también o sea sabemos lo que lo que tenemos y que tenemos que hacer para llegar así que creo que mucho mérito de 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 ellos del plantel y de y el cuerpo tengo que que también le dimos la confianza de que que nos vayan mostrando su su trabajo y también creo que es un factor clave en todo este rendimiento en la parte física porque se nota que estamos muy muy bien físicamente presidente ¿va con esa posibilidad de la que habló el señor Escabone respecto a la chance de refinanciar la deuda? Sí voy a la pregunta ¿perdón? no disculpame no entendí la pregunta no entiendo que te reuniste con el señor Escabone él tenía una idea porque él habló acá de esa posibilidad de que la deuda de Olimpia se refinanciase en 20 años y la pregunta concreta es si correría esa chance no de hecho es algo que estamos trabajando hace un tiempo y obviamente mi mi espíritu siempre fue el de buscar el de buscar en 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 la familia de la Olimpia en la gente importante que forma parte de la familia de la Olimpia eh que nos ayuden a buscar soluciones que no sea algo que solamente depende de nuestra comisión directiva y dentro de eso Oscar es primero que es presidente honorario del club y segundo que es una persona que siempre está cerca cerca de nosotros cerca de otras administraciones así que dentro un poco de eso con este plan que venimos elaborando y que que él nos está ayudando y hay otra gente también realmente no es el único eh bueno nuestra idea es eh poder buscar una fuente financiamiento que sea solamente una y que nosotros podamos en el tiempo diferir eso en 20-25 años eh entonces eso le va a dar al club mucha más holgura mucho más margen de de manejo vamos a pagar menos menos impuestos menos menos tasas de intereses o sea realmente estamos buscando una solución así y bueno estamos trabajando en eso y obviamente dentro de todo eso uno analiza todo lo que tiene el club para para ofrecer y ahí está como elemento principal eh la renovación del estadio y los palcos entonces estamos un poco un poco armando el plan sobre eso eh para concatenar nomás eh entiendo que a al compañero Ariel quien ya te formuló la pregunta eh porque va eh una pregunta eh va con la otra la deuda sigue siendo ¿verdad? de 60 millones de dólares ¿verdad presidente? y hace dos semanas no cambió no cambió a lo mejor subió un poquito más ¿verdad? bueno pero pero Cardona pero Cardona Cardona Presidente tuvo que salir a aclarar yo entiendo que hay que buscar contenido no 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 la realidad es que todos los medios nos preguntan semana a semana como tal no no pero te había por eso te dije o sea no no yo no tengo no tengo ninguna mala intención o si tengo algo te juro que te lo voy a decir directamente ¿sabes por qué te pregunto esto presidente? aclarado esto que son 60 millones a lo mejor es un poquito más ahora porque Olimpia tiene un presupuesto es un presupuesto eh eh todo el mundo lo sabe es un gigante eh mantenerlo limpia es bueno y pero si logramos reestructurarlo Olimpia lo puede pagar tranquilamente con lo que genera eh y es lo que vinimos haciendo estos últimos tres años también ¿verdad? de patear de estructurar lo que podemos y de llevar el día ahí así ¿verdad? entonces efectivamente no 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 Olimpia no tiene alguien no tiene un mecena que pueda mantenerlo ¿verdad? pero por suerte el club es 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 un generador económico importante y bueno nuestra idea es poder ordenar eso y y una vez que eso está ordenado lo vamos a hacer mucho más fuerte esa es la visión que tenemos como grupo y estamos apuntando a eso ¿verdad? Sí, sí entiendo entiendo hay gente joven trabajando en el grupo ustedes en el caso de Jairo de Jairo Jambay que es un empresario de hace años de la familia viene de de una cuna de empresarios y conoce muy bien estos temas económicos y ¿sabes cuál era la pregunta concatenada? el tema mundial del club de presidentes te quita el sueño porque se habla de 50 millones de dólares yo he visto el partido de Ida pero atentamente los 90 minutos pese a Cariel acá me dice seguro que habrá pero no me importa no me importa yo quiero que Olimpia se vaya al mundial de clubes yo quiero que que Olimpia se vaya al mundial de clubes eso va a ser histórico si son los 50 millones de dólares estaríamos hablando de un dinero extraordinario ¿vos sabes algo de eso presidente? lo que si sabemos es que no es ese dinero no es ese dinero no tiene mucho sentido acuérdate que son 32 equipos ni el mundial no paga eso así que ¿y cuánto es presidente según te dijeron? que va a ser 4 o 5 más o menos por participar pero más allá de eso obviamente la importancia de estar en ese certamen me parece que es enorme entonces está desinflando totalmente 4 a 5 millones de dólares la información la información que tenemos va a estar más o menos a los 4 o 5 más o menos por participar quizá un poco más pero de todas maneras yo no quiero pensar mucho en eso después de ilusionar mira que es muy lejano es muy lejano yo creo que muchos se van a poner la camiseta de San Pablo el jueves no yo ya ni al cine el jueves ahora yo le voy a hacer una pregunta al presidente espero que no le moleste esta sobre el tema del estadio ¿cómo va presidente? ¿se llega para noviembre? está difícil noviembre está difícil ahora ahora estamos terminando la licitación bueno ya se licitó la parte de prefabricados que ya arrancaron obviamente y estamos ultimando los contratos para la parte de fundaciones y pilares ¿verdad? todavía hay un día y vuelta ahí con las constructoras entonces estamos un poco retrasados con eso pero yo creo que vamos a ir apuntando al año con esto entonces la sudamericana casi casi hay que descartarlo para el ODD entonces ¿no? sí yo creo que va a ser casi imposible presidente viene haciendo goles en los clásicos Lucas Prato ¿él hasta cuándo tiene contrato? si vence este diciembre ¿ustedes pensarían en renovarle otra vez el contrato? Lucas tiene hasta este año pero tenemos una referencia de renovación con un con un un montón ya establecido que bueno obviamente lo que nos está demostrando es que con lo que nos está demostrando lo más probable es que hagamos gusto de la opción bueno presidente un fuerte abrazo muchísimas gracias por atendernos ¿quieres decirle algo al público de la Olimpia que te escucha en todo el país a través de ABC Cardinal y el grupo ABC? gracias Bruno y bueno que nos acompañen que crean en este equipo que se asocien que pagan sus cuotas que compren el mechernay inoficial en la tienda de Nike que nos compren cosas chuchas que ayuden en la club donde cada uno puede que necesitamos a todos y que pueden estar seguros que estamos completamente enfocados en ganar este torneo y así tenemos que hacer en la copa paraguay y que vamos a ir paso a paso peleando eso gracias presidente un abrazo muy amable gracias Rodrigo Cotonovés presidente del club Olimpia Cardinal Deportivo número uno en todo el país bueno es lo que decía el presidente del Olimpia acá me dicen Real Madrid no se va a ir por 4 o 5 millones de dólares pero si lo dijo el presidente una declaración de Angelotti fue que armó un escándalo sobre el mundial de clubes claro que después vamos a volver al escándalo pero lo último que nos dijo el presidente de Olimpia si es por esa plata los europeos van a decir vamos a quedarnos por acá salvo que cambien la ecuación y digan para los sudamericanos es este dinero a lo mejor hacen una clasificación verdad porque para qué vamos a joder no claro no puedes comparar un Manchester City con un equipo sudamericano o sea mira hasta con la revolución Gallardo en River no se puede comparar y digan bueno por venir acá es 5 pero por punto le vamos a dar 10 millones y esto es un equipo que van a ganar el piso sería ¿verdad? ¿cómo lo voy a arrancar con algo como a Libertadores? va sumando a medida que va pasando aparte Olimpia si clasifica clasificaría en un puesto o sea no es el top claro la última ventana de Sudamérica es como tipo de pechaje así más o menos verdad porque le suma lo que están diciendo ustedes hay un movimiento importante en Europa basta de partidos ¿verdad? que juegan no sé cuánto no ya están están saturados está fuerte entonces Guardiola uno de los que encabeza este mensaje de basta ya de la cantidad el propio Carlos Ancelotti también se sumó un fuerte saludo al licenciado Edgar Villalba está en la sintonía en estos momentos muchísimas gracias licenciado Edgar Villalba Biotec Biotec está escuchando en estos momentos el director presidente de esta empresa un fuerte abrazo para él siempre nos escucha muchísimas gracias un fuerte saludo para él bueno podemos ir tenemos tiempo con las repercusiones muchachos Derli Rodríguez que gran partido de Derli Rodríguez Manolo que volvió a dejar títulos Manolo cada conferencia de prensa de Manolo es imperdible vamos por favor el hincho opina de Cerro Porteño materiales al aire ABC TV ABC Cardinal nuestro problema es uno el presidente dos nuestros técnicos no nos van a ganar los partidos y turbe por Dios no puede estar en el equipo yo no sé qué es lo que se va a hacer en España estos jugadores no pueden más correr Olimpia que corrió acá tiene más todo que nosotros qué se va a hacer en España yo a playear le falta definición lo único que le falta cerro es definición juega muy bien la otra pelota retiene bien el balón pero no tiene definición Javier Baez es horrible Ronaldo 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 de Jesús la primera que tuvo cada vez ya dejó hasta Javier Baez horrible Javier Baez gordo lento me pongo en forma y juego en medio el técnico no le echó bien el sistema de juego de Roy y turbe no hizo nada y tampoco le cambió fue a última hora que lo cambió muy buen partido parecía que estábamos contra Tacuarí yo le confundí a Olveira contra el alquero de Tacuarí una vergüenza como viene a jugar Olimpia acá una sola vez no me llegó Olimpia jugamos bien el que entró en el segundo tiempo lo cambió bien y bueno un buen empate Olimpia el gol y nada más después se colgó el traje de Saño se acordó de jugar después del empate y cerró sin ideas dejar de insistir con Alan Benítez se tuvo que haber ganado el técnico creo que planteó mal partido tenía que meter en traba Piri a Mota a Guayo creo que el empate y casi perdimos por culpa del técnico el técnico planteó mal creo que llevamos mejor resultado pero tenía que pelear un poco más me parece que acá ya es una vergüenza no va a ganar los últimos partidos aguante Cerro igual la figura del clásico el referente entre Churín son muertos ya terminó ya la era Churín fuera ya yo creo que el hincha de Cerro tiene que ser un poco más optimista hay que transmitir fe al equipo se está intentando claro que sí fuera Zapata por favor Cerro pudo ganar Olimpia se pasó haciendo tiempo así mismo bueno ahí está las repercusiones parte de la hinchada de Cerro Porteño la pregunta sigue siendo quien quien mereció ganar el superclásico llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto no dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton para más información escribinos al whatsapp 0976 10 10 10 y avanzá siempre con Kenton Chacomer respaldo total Kenton 20% para que tengas tu nueva moto 0976 10 10 10 las cubiertas Kumo Tire te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental malas condiciones del camino perforaciones cortes impacto o explosiones por baches conoce más en Kumo Paraguay la única cubierta en Paraguay con garantía especial es Kumo aprovecha la promoción por el mes de agosto 20% de descuento con todos los medios de pago en Chacomer con Kumo las cubiertas Kumo bueno preguntaba muchachos ya estamos con Edgar más y porque por el segundo tiempo y las situaciones que generó fuera del penal que es una manera de esforzar el error del rival del rival del rival huele perdón perdón que te interrumpa y te dejo que puedas desplazarte que raro como vemos el fútbol vos tenés lo de Gastón no lo dirá escucharon vos a Gastón no lo dirá en directo en directo lo escuché está equivocado no no espera espera no no espera Ariel por favor tenés lo de Gastón figura él fue figura verdad Gastón no no para nosotros no fue para nosotros fue Aguayo pero Olveira si se subía en el pollo dentro del clásico Federico Dani y eso ya es un indicativo ya es un indicativo entonces ya agarro al lado de mi argumento pero Ana escuchala la contraparte hermano pero Ana Ariel está muy ansioso dame 5 de verdad para tranquilizarnos y vamos a escuchar a Olveira y va a esplayarse tranquilamente Ariel ahorra con personal personal pay aprovecha todos los lunes el 20% de reintegro recargando tu tarjeta más o ya si ya tenés la app actualizala y si no descargala gratis en App Store o Google Play personal pay conexión con tu plata conexión total cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar para vos y tus mascotas conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-10-0000 Panal Seguros sentí la verdadera confianza atención socios de cooperativa medalla milagrosa ahí te va a tu pin transaccional hoy y realiza transacciones seguras medalla milagrosa mi cooperativa más info en redes o al 519-9000 atención Paraguay Tokio te invito a ponerte la 10 con su nueva promo comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la albio roja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada no te pierdas esta oportunidad ponete la 10 con Tokio sponsor oficial de la albio roja cuando decimos que en el shopping mariano todo pasa estamos seguros de que es así porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos vivir momentos hermosos con los chicos o en el parque conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos todo lo que te pasa lo vivimos juntos te esperamos en el shopping mariano donde todo pasa arrancamos con Rodrigo Nogués presidente de la Olimpia dos temas interesantes primero no llegaría no llega de hecho dijo en un momento dado para noviembre el estadio Osvaldo Domínguez para la final de la copa sudamericana sobre Lucas Prato tiene contrato hasta este año pero tenemos una preferencia de renovación con un monto ya establecido lo más probable es que hagamos uso de la opción decía el presidente ponelo Olveira al aire Olveira versus Ariel no, la verdad no son las mejores porque venimos a ganar manejamos todo el partido hemos encontrado la diferencia en el primer tiempo y bueno por un error puntual se nos escapa pero bueno hay que destacar también todo el trabajo que hizo el equipo y bueno es un punto también que es uno manejamos todo el partido y el quién está mintiendo Olveira yo he visto otro clásico yo he visto un equipo que posesión no quiero no quiero hablar la posesión puede ser que vos tengas la pelota y no dañes como pasó en el primer tiempo Cerro no tuvo final con Iturbe y con León y a veces Rodríguez si tenía final hablábamos otra cosa en el primer tiempo entonces no meto la posesión pero sí llegadas claras incluido el penal que es forzar al rival con juego con velocidad con gambeta como lo hizo el chico Aguayo y después por algo Olveira apareció allí y no Jan ¿verdad? a ver Jan la atajó a tampoco era una clara clara porque si digamos tampoco hace falta que sea tan irónico ya te nos van a Jan la atajó una a Zabala a Zabala a Zabala pero Olveira dice referente el Olimpia figura manejamos el partido dice así no que Cerro fue superior así no vamos a poder debatir contigo así no vamos a poder debatir contigo hermano pero en serio te estoy diciendo lo que pasa es que yo parece lo que salía acá de contramano entonces yo necesito un tiempito para desconectarlo parece como que te burlas de lo que dice Olveira de que partido vio y todo eso y que le pasó a Cerro en el primer tiempo porque empató casi sobre la hora eso es merecimiento jugó mejor el segundo tiempo espectacular es cierto lo que decís pero para decir que fue superior que se mereció más no en línea general el clásico yo sé que merecimiento es una cosa que hacer los jugadores el famoso vos puede merecer pero no lo haces porque Cerro tuvo por ejemplo una vez Willard diera un mano a mano que no tuvo limpia superior entonces igual yo puse en un contexto general y si hacemos el ping pong o el arco a arco la situación es Cerro Cerro para mí el primer tiempo no jugó bien y Olimpia dentro de lo que dice Gastón que manejamos el partido manejar el partido no significa tener mucho tiempo la pelota manejar el partido es controlar el rival también pero significa crear situaciones también porque qué Olimpia creó aparte del gol y cuántas situaciones creó Cerro pero marcó el gol pero claro eso nos está discutiendo eso subió al marcador pero a ver Zavala atajó Jan 1 en ese contexto si contabilizamos lo de Zavala tenemos que contabilizar también lo de Richard lo de Piri Zamota que sacó que sacó Olveira entonces si vamos porque si de qué se trata el fútbol crear la mayor cantidad posible capitalizar todo lo que se pueda y que el rival no te cree yo no he visto que Olimpia haya creado fuera del gol muchas situaciones de gol a Cerro bueno pero vos estás hablando describiendo una especie de Manchester City darse un equipo perfecto traer al Madrid capitalizar todo tener la pelota hacer goles quiero tener ese equipo que no sé que el hombre perfecto el equipo perfecto es lo que vos estás diciendo Ariel no yo vos me di un argumento y yo te estoy argumentando lo que mi ojo vieron porque está equivocado querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos Metro Estudios de Mercado encontrarnos al Whatsapp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay llegó Bertimine el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo náuseas vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes para que ya nada te detenga Bertimine Bertimine tu compañero de viaje contra el vértigo las náuseas y el mareo lo mejor es de Quimfa las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco con los préstamos para vivienda el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al Whatsapp 021-218-8000 con Solar Banco si se puede estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico inscripciones abiertas Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505 seguinos en Instagram como arroba UAS Central Universidad Autónoma San Sebastián ven y juntos vamos a crear 12,8 minutos Fabio en canal Ariel lo que yo quiero decir con respecto al clásico yo vi un partido mediocre una vez más si están empatando varias veces Cerro y Olimpia es porque no están ofreciendo un gran espectáculo otra vez ausente ahora cuando yo lo que discuto con Ariel cuando dice quien dominó hasta ya aparecen los amigos cerristas para decirme quien dominó el partido está bien dominó Cerro tuvo la pelota desbordó varias veces pero que hizo después cuáles fueron las finalizaciones de la jugada cuando Olimpia llega una vez hace el gol no hace falta llegar 5 veces para que vos seas el mejor equipo en la cancha si vos lo tenés controlado al rival más allá que tenga tiempo deja que tenga la pelota la estrategia de Olimpia que tenga la pelota cerro que se canse de tener la pelota nosotros vamos a salir juego directo y le vamos a lastimar y le lastimó Olimpia a Cerro Bordeño y eso es una estrategia que vale y sirvió para que Olimpia se ponga en ventaja y para que haga temblar todo otra vez el estadio de la nueva olla con el miedo que tiene el hincha de Cerrista de perder contra contra Olimpia y en el segundo tiempo no tenía otro camino tenía que mejorar buenos cambios en Manolo fue a buscar el empate que casi se dio sobre la hora producto de la inoperancia de Cerro que ya lo viene en este caso arrastrando desde el partido con Sol de América no sabe hacer gol el equipo de Cerro entonces si vos dominas pero no sabe hacer goles no puede ser superior al rival yo a eso es lo que apunto a mi me parece que se repartió el partido primer tiempo en la estrategia de Olimpia efectivo y salió redondo el plan porque hizo el gol y se fue al vestuario con la victoria y segundo tiempo mejoró Cerro para alcanzar por lo menos el empate en un partido repito que no fue bueno Olimpia no se animó ya dice acá un compañero si me autoriza digo el nombre claro que Olimpia se defendió fue una estrategia y salió bien o salió mal quien marca el gol Olimpia ponerle decir que fue Tacuari pero quien pasa a ganar quien se va a los vestuarios ganando 1 a 0 Olimpia quien deja la olla con ese miedo escénico habitual a eso es lo que estoy apuntando yo y no fue un buen partido a mi me hubiera gustado que Olimpia salga jugar como jugó contra Libertad no jugó así salió a esperar pero le salió bien y en el segundo tiempo se encontró con un Cerro que estuvo inspiración un juego Aguayo entró muy bien con lo poco que hizo alcanzó para que llegue el penal y el gol del empate de Cerro fue una estrategia pero yo no vi una superioridad de un equipo contra otro a eso no me ayuda a punto y para mi fue malo el espectáculo una vez más del clásico por algo se empata otra vez porque se reparten los rendimientos los altibajos que se ven y que son notorios en uno y otro equipo en cada uno cada uno en su faceta ahora uno teniendo la pelota pero no sabiendo qué hacer con la pelota que es Cerro le llegan una vez le hacen el gol y en el caso de Olimpia haciendo buen partido desde lo táctico en el primer tiempo y después en el segundo tiempo ya con los cambios que hizo Palermo también empezó a ceder Olimpia y eso fue mérito de Cerro ninguna duda pero para mi fue una repartija de rendimientos hincha Olimpia por ejemplo ya me dice acá no podés meter un gol y hagas aparte si o si te van a empatar o ganar o sea que Olimpia se replegó yo creo que el segundo tiempo lo que hay Palermo si el mejor ejemplo es ese que en el segundo tiempo Olimpia sale en una contra que no se termina de armar después del uno a uno yo cuando te decía Bruno que ninguno mereció es por los altibajos que puntualizaba Fabio Ariel se asemeja más no sé si de forma tan radical como el partido que vio Manolo Manolo ya le puso marcador 3 o 4 a 1 que Olimpia tiene que estar festejando y por eso como se ve tan distinto el fútbol porque para Manolo Cerro tenía que haberle ganado a Olimpia ayer y vos pasaste lo de Gastón Oleira pero esa es la parte donde uno dice ellos son parte entonces uno hasta entiende hasta cierta Ariel como explicar no pero Ariel se asemeja en puntualizar lo del segundo tiempo pero fíjate que el que estuvo más cerca de ganarlo fue Olimpia porque yo quiero hacer una salvedad con la muy buena actuación de un excelente arquero donde estuvo más cerca no no hay una de Wilder que tapa Olveira Wilder es volante yo igual te digo que a mi me extraño su definición porque el quedó mano a mano y muy al medio él hizo lo más fácil para el arquero tirarle al medio cuando él tenía todo el segundo palo y él es zurdo Wilder es zurdo o es diestro y es zurdo y entonces y por qué o sea si vamos a ir por eso partidos que están empatados 1 a 1 ¿verdad? no no ¿cómo estaba? 1 a 0 Olimpia estaba ganando bueno y bueno entonces Cerro terminaba ganando 2 a 1 Cerro gana porque Zavala se equivocó Zavala de gran partido porque él comete yo creo que es más mérito de Aguayo que Zavala no claro es que Aguayo desde que entró lo tuvo de yo hasta dudo que Zavala lo haya visto a Aguayo porque cruza muy rápido frente a él y él quiere tocar la pelota pero termina punteándole a Aguayo o sea un penal clarísimo que ni siquiera él lo discutió yo cuando te decía fíjate Bruno que los 3 clásicos Olimpia es el que está a punto de ganar pero el gol de Alfio ponele que faltaban 15 minutos el gol de Cecilio es al inicio del segundo tiempo el de ayer hubo 3 grandes intervenciones de Gastón Olveira esa de Wilder después del muy buen pase de Chico hay una que saca del ángulo la de Pirida Mota la de Piris el remate media distancia Pirida Mota y el cabezazo de Pachi le decimos a la gente el cabezazo de Pachi que también saca del ángulo porque la que vos estás recordando ahí estamos 3 Wilder Pachi y Pirida Mota claro porque la de Ronaldo es una jugada ya muerta él se tira para después hacer tiempo también porque ya le habían cobrado falta a Pirida Mota en el inicio de ese córner voy nomás a que Cerro no estaba finalizando bien todo lo que estaba generando y el penal termina facilitando el trabajo para que Cerro llegue al empate entonces desde ese lado es donde uno puede decir mira que Olimpia estuvo cerca lo que leía Bruno y también es una especie de clamor de la gente del Olimpia yo creo que hay una diferencia entre los titulares y los suplentes y ayer cerraba la transmisión que ayer Kevin Parsajú fue el Matías Almeida del primer clásico Palermo mete y dice yo no quiero parecer que estoy defendiéndome son todos cambios hombre por hombre sale Hugo Benítez y entra Kevin Parsajú como aquel primer clásico pero hubo un desnivel muy grande y uno dice cuando entró Aguayo le cambió la temática Aguayo no empezó el segundo tiempo y ahí uno dice mira que usted hablaron bien de Morini o que jugó el segundo tiempo contra Libertad Hugo Fernández que suele jugar bien los clásicos creo que ese es el pero y también lo que recién achacábamos también hay una cuestión mental Olimpia se pone en ventaja y hay un retroceso por un lado porque Cerro le esforzó pero por otro lado porque dijo nosotros vamos a defendernos decirle a Fabio que el partido dura 90 minutos totalmente de acuerdo cierto y bueno y por qué te dice eso pues yo no sé porque a lo que no le gusta al hincha de Cerro seguramente que yo diga que no fue superior para merecer el triunfo Cerro para mí también el empate estuvo bien el empate el empate estuvo bien porque no son yo tipo la pelea de bocino cuando pelea al campeón contra el retador tiene que ser una superioridad muy grande para declarar unos ganadores medio de un empate y Cerro tuvo la de Pachi Carissa fue muy accesible para Olveira Olveira tiene dos grandes tapadas que es la de la de Viera claro Pachi se le tira las manos a Olveira en medio nos fue más o menos una gran tapada y la de Pidi Gamota o sea no tuvo tampoco tantas llegadas y en el primer tiempo hay un dominio de Cerro del minuto 15 al 25 que nos dejó casi pasar la media cancha a Olimpia pero los centros fueron todos malos tanto de Rodríguez como Iturbe León por ser suro quizá tiene los centros más importantes la cota no apareció salvo sobre el final entonces Cerro no tuvo presencia ofensiva y estaba bien que Olimpia gane porque cuántos clásicos vimos ya donde el que espera termina ganando el partido y termina ganando con argumentos porque esperar está permitido en el fútbol o quién me decía que no claro y salir de contra es algo que totalmente no te cruzás tanto porque tenés gente como Redes como Edi López como Prato y otra cosa sí es cierto Olimpia no tiene los cambios tiene Cerro no 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 ayer los cambios y más que hay una tónica ya en Olimpia que en un momento Richard y Prato no dan más y son cambiados contra el Libertad no se notó porque estaba 3 a 0 el partido contra Sol de América se notó porque los dos salen al mismo tiempo 20 minutos salen estrenuados contra Sol se nota porque no cerró el partido Olimpia 1 a 0 y terminó salvando la defensa de Olimpia en aquel momento pero para mí es más me atrevo porque el fútbol también tiene mucho de si no hubiera pasado esto para mí si no había penal no empataba Cerro porque como se ha controlado bien los centros de Olimpia pues Cerro fue puro Cerro ahí cuando Chullín impacta con Piri el partido se termina porque parecía que Cerro podía ir ahí sí que parecía que podía tambalear Olimpia 7 minutos con 5 descuento pero se produce esa jugada se corta el partido y ya no hubo más lugar para nadie entonces para mí el empate fue un resultado justo para ambos con los siguientes que voy a plantear estoy seguro que voy a chocar contra la mesa y que voy a tener minoría un fuerte saludo a don Luis Rojas Franco 72 años muchas felicidades don Luis Rojas un fuerte abrazo a tu querido hijo también a Héctor Luis Rojas Franco hoy 72 años 72 años como quiero llegar lindo 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 para compartir Edgar y estamos con el planteamiento que quiero hacer a la mesa llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas con los mejores precios del país y además sin entrega inicial aprovecha esta super oferta lavarropas mide a 7 kilogramos ahora solo 18 cuotas 779 mil guaraníes acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3 mil millones el sábado 31 de agosto sorteamos una motobuller más 20 millones en efectivo Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2 mil 275 millones este domingo podés ser el próximo millonario con Megaloto hacele caso a tu palpito elegitos 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quimielero en locales de pago expresión y pago y en los fígis de todo el país sortea este domingo lotería Megaloto elegí cambiar tu suerte regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechugón de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de 20 del país ayudas a la fundación Asoleu de lucha contra el cáncer infantil hagamos un agosto diferente pechugón a todos les gusta pechugón deliciosamente natural agosto ofertas en el cacique celebramos nuestros 19 años con ofertas increíbles en todas las secciones todo el mes además premiamos la fidelidad y preferencia de todos nuestros clientes y amigos con 19 vales de compras de un millón por cada 30 mil guaraníes de compras ya estás participando vení compra y celebra con nosotros te esperamos promoción válida hasta el 31 de agosto estoy seguro 100% bueno 99 9% que van a salir a decir acá los señores comentaristas y algunos relatores que también son comentaristas aclaro no es mi caso y no quiero ser pero salen con el tema de que León que León se equivocó y le hicieron convencer a Manolo ayer y me extraña con la experiencia que tiene no fue la culpa de León el lateral izquierdo de 17 años él no cometió un error fue picardía de redes a veces hay que reconocer al rival que es más pícaro que vos que tiene más cancha porque él lo que hace es bordearle jugarle pegarle al cuerpo a León se le pega al cuerpo y gana con la cabeza se le adelanta no es un error porque si agarraba León agarraba y por decirte levantaba la pierna para sacar la pelota podía cometer un penal y ahí van a salir y decir los comentarios sí penal clarísimo nada que discutir un penal clarísimo me suena conocido no no pero acá en la picardía de redes es culpa de León por eso es lo que nos progresan nuestros jugadores de 17 18 años porque le escuchan los periodistas le escuchan a los que hacen la conferencia y le convencen al pobre entrevistado que le ponen en su boca lo que ellos están pensando es Manolo el error de León y Manolo también sí sí este chaval ataca muy bien pero no 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 porque primero no 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 vaya a hacer no vaya a querer intuir o adivinar lo que uno piensa porque no está bien lo gana bien hay un error de no atacar la pelota de él y ahí pierde claro si él buscaba la pelota y no al hombre la ganaba no 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 por eso ya me adelanté pero tampoco tampoco yo digo tampoco yo digo que hay error de esa bala en cómo le gana a Guayo porque él merece el mérito a Guayo claro también por eso yo me adelanté perdón que te interrumpa por eso yo me adelanté que si iba primero a la pelota la única que le quedaba era con la pierna no podía él con el pecho ni con la cabeza con cualquier forma no es que el redes se achicó lo que pasa que cuando la deja pasar hay veces que cuando la deja pasar como le pasó igual que el delantero el delantero cuando viene un pase bueno y la deja picar pierde no 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 pero le queda larga porque él hace el movimiento primero de adelanto y él tenía que ir a buscar la pelota no 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 sí sí vamos a ver vamos a ver el primer gol no 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 hay una jugada similar y vos lo decís en el relato dejar picar es mortal Wilder deja picar y después juega con Jan y casi le roba el de Olimpia lo que dejar picar es y vos decís en el relato le salva uno para el delantero es mortal para mí es mejor el delantero pero para mí para mí el delantero le gana muy bien y después el centro es muy bueno escuche León por favor no se deje impresionar no 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 ahora lo de Manolo por favor León lo de Manolo vas a ser el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo estoy seguro porque Manolo mira que nosotros lo descubrimos primero a León mira que León León apareció una noche marcando un golazo de 17 años el gol de la victoria contra Meliano y tiene contra Meliano tiene dos goles tiene en primera y es muy bueno yo no entiendo porque Manolo dice 17 años 17 años es un niño casi como que si eso lo descalifica para estar y después cuenta que se puso a llorar y que le tuvimos que abrazar de todos o sea el mismo yo creo que Manolo tendría que vender mismo el producto que él pone la pucha si lo pone a los 17 no fue un error no fue un error grosero claro ponele que fue un error pero no fue un error grosero y si no terminaban gol quedaba hubo otros errores y hay otros errores mucho más grandes mucho más grandes porque cuando no 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 claro claro para mí para mí hay una licencia que le da a redes o sea si él estaba mejor parado para mí para mí yo me sumo a la línea que fue un error para mí para mí mal perfilado mal perfilado porque sabes que él tenía todo el tiempo del mundo porque es una pelota larga una pelota corta que se quedó mal parado es de Junio Barreto ¿verdad? Junio Barreto mete la pelota Capazo no 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 Barreto Junio Barreto Barreto Junio Barreto Barreto bueno está bien aclaramos pero es una pelota larga que le da tiempo una pelota cansada que le da tiempo a reaccionar porque vos sentado ahí vos no estabas ahí es que tampoco vas a opinar de nada si vamos y no decimos no no vos también estás en un micrófono sentado todos estamos sentados por algo claro pero vos decís nomás no y tratamos de analizar acá y de explicar es que no no llegaba Ariel él tenía que levantar la pierna y a lo mejor ahí Redes que metió la cabeza por eso que le gana la pelota ahí él le iba a cometer penal y vos ibas a estar diciendo hoy ah no lo de León imperdonable cometer un penal de esta naturaleza no hacía un chico sea un chico no es para matarlo ninguna manera no hubiese dicho aunque hubiese cometido el penal no hubiese dicho así porque es un chico que por supuesto va a cometer errores como cometió muchas veces ya y Manolo es que tanto salió a resaltar eso como eso es lo que es raro y en mi conexión con Federico con los chicos él resalta mucho eso y los chicos cometen menos errores que los grandes en Cerro por culpa de los grandes Cerro se eliminó de la Copa se eliminó de la Sudamericana se eliminó del periodo contra Luqueño totalmente de acuerdo no por juveniles pero una cosa no puede tapar la otra pero dale el mérito a Redes hermano querido claro que tiene aprovechó el error capitalizó es error de león te estoy diciendo pero por favor como no va a ser error Dani a ver opinan vos que sos filósofo aguantame un ratito Eva por favor los lunes los lunes son día son día GNV en Farmo Oliva todos los lunes 35% de descuento con tus tarjetas Mastercard de GNV aprovecha esta oportunidad en todas nuestras sucursales o a través del delivery 235-5000 no te lo pierdas sentite mejor con Farmo Oliva en la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores pero hay quienes son verdaderamente invencibles ingresa a www.aposta.l y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de un Play 5 un Nintendo Switch una TV de 55 pulgadas un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes con la postala Volvete Invencible Arre Coeris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay experta en neurociencia habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo las entradas están en venta en Tuti llegó el agosto liquida en Sueñolar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto aprovecha nuestro 45% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos nacionales te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactando al 021-5888-8100 Sueñolar sentitos sueños a ver acá me dice un cerrista León se equivocó en la entrada de la juda gracias Hugo Bernal se agachó para querer despejar y allí le ganó redes dice yo creo que no mira si me voy a jactar porque en el comentario del gol puntualizó bastante el error de de León pero justamente lo destaco no es que había un parlante que estaba transmitiendo en tiempo real para decir que no que León no sea Milanes por lo que dicen los periodistas lo que destaco y yo creo que es la forma más que crítica de querer defender pero al tener idiosincrasia diferente lo de Manolo en cada conferencia es el propio León el que se percata de su error por eso está llorando en el vestuario en el entretiempo yo creo que eso habla bien del chico habla del compromiso habla de decir mira yo la cae para esta situación de la autoexigencia claro porque si vos te autoexigís y te das cuenta que algo tuviste que ver porque yo repito yo lo pongo en un error pero no un error grosero no no pero que lo sienta así claro cuántas veces hablamos che los chicos de hoy parecen no todo lo contrario le da lo mismo entonces como que vos me quedé criticado vos que mataste 200 mil partidos yo tengo 17 no no todo lo contrario entonces yo creo que eso fue lo que quiso resaltar Manolo en la conferencia ahora en la valoración de la jugada si Bruno te vas a quedar solo en la mesa porque hay un error que se puede compensar porque estamos hablando de un chico que tiene un potencial enorme donde está el error a ver que es lo que él tenía que hacer según vos no haber permitido que haya disputa y que él tenía que hacer meter la pierna no antes anticiparse la jugada pero él él deja que haya que cabecear no podía cabecear Bruno hay muchísimas jugadas donde el defensor elige un rechazo débil o condicionado para evitar que haya una segunda jugada pero como si no llegaba la pelota él no podía ni con el pecho ni con la cabeza tenía que únicamente meter la pierna y Redes ya metió la cabeza hermano querido para exagerar ese escenario él hasta debió Redes para que se entienda bien Redes ya metió la cabeza entre el pecho de de León por eso pues que se le complicó ya sé y eso es lo que te digo antes no pudo cortar no 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 porque él ya sintió que Redes se le pegó esa pues es la 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 inteligencia eso pues te dan los años claro porque Redes se le pega el cuerpo a León y ya le mete la cabeza tipo de sotoro metió la cabeza él de costado fíjate no más bien hacia el pecho entonces ahí pues se ve obligado al jugador a a hacer qué a levantar la pierna y a lo mejor el jugador Redes hacía eh buscaba cabecear y le iba a terminar pateando pero salvo que llegue primero a la pelota bueno seguramente León en una situación similar hasta va a forzar aunque pueda implicar un error y hasta quedar en ridículo evitar ese forcejeo vos estás diciendo que no no hay forma de llegar yo te yo te estoy diciendo que si había forma de llegar por eso León siente tanto y se larga a llorar en el vestuario pero es normal 17 años no 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 yo no lo tomo como contemplación para graficar lo que pasó en el partido en todos casos sabes que yo te diré que lo que León pudo haber hecho es y eso le va a dar le van a dar los años a él porque es un excelente jugador hace mucho que yo no veo un lateral con 17 años haciendo lo que él está haciendo es por ejemplo sabes que al sentir el hombro con hombro o que mete la cabeza que él ponga el físico también para desplazarlo a redes para desestabilizarlo para que él no llegue a la pelota eso es lo que tenía que haber hecho León pero allí allí ya te vas a una jugada donde podés perder él permitió que haya esa disputa entonces yo parto nomás de la premisa de que él se equivoca y es un error grande para lo que es el partido pero que para él le va a servir porque tiene un potencial enorme especialmente a la hora de atacar y es una debilidad con la que Cerro va a tener que convivir si es que quiere campeonar estar allí porque estos equipos no van a jugar con doble lateral no van a jugar con lateral bis van a tener que exponerse por eso en algún momento hasta explica por qué el volante diestro juega por ese sector para aprovechar Manolo hasta lo cita como extremo como un win como un ala entonces yo creo que en esa jugada él se equivoca como se equivoca Zavala recién estábamos diciendo y con Zavala podés achacarle aún más porque él ya es un veterano ahí envía en el grupo un corte de la jugada y está un tanto distante también el León de 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 redes mal perfilado Manolo no le mató al chico dijo que va a seguir jugando a pesar de los errores donde esperan cuál es la captura que va a hacer ahí envía en el grupo él está mal perfilado viste él como perfila el cuerpo y estaba distante de redes no aparece una imagen frisada una fotografía está mal perfilado ahí está mal perfilado por eso le gana bien redes por eso pero está como también no sé si lo dijo Bote pero el tema es decir vos sos rival de Cerro vos vas a querer atacar por el lado de León esa es una realidad porque nosotros le estudiamos al chico el sábado estaba diciendo cuando ustedes me hablaban de las bondades de León él es muy bueno atacando a la hora de marcar le cuesta entonces esa es una realidad si Humberto García dijo queríamos aprovechar la espalda del chico que se va muy bien al ataque pero lo que pasa es que tampoco León tiene que ser Báez no puede ser Carrascal también que baje para Carrascal tiene un o sea es lateral de equipo grande como pasa el ataque entonces trata de cuidarle la espalda y trata de medir los errores del otro también no puede ser que se te equivoca el chico de 17 en su cuarto partido y ya tengo ganas de 17 años me va a recordar la abuela que decían cuando a los chicos hablaban de la edad de los menores como la confusión de los menores no no el chico ya una realidad mantenedlo dentro del del plantel y este chico claro claro que no el lateral izquierdo supuestamente no y ayer le preguntaba alguien le preguntó y Benítez porque no entró y no él está lesionado claro está lesionado lo que pasa es cuando habló todo el tema de León al último dijo es más que Miguel Benítez es el único lateral izquierdo que tengo imagínate porque en algún momento le plantearon ya que es tan bueno atacando y le cuesta marcar porque no hace una especie de Benítez como cuatro y que León sea el extremo y ahí a quien le saca no no y ahí es donde Benítez yo estoy de acuerdo porque tampoco que lo pasaron diez veces veinte veces o sea el cuarto partido descubre que no se va a marcar no le ganó está bien como le gana no sé le puede ganar otro jugador claro o como le ganó a Guayo ahora verdad o sea no por eso no vaya a decir a instalar ya que el chico no se haga marcar y que es un buen delantero porque yo lo he visto barrer muy bien en varios partidos en los partidos anteriores si va a ir aprendiendo el oficio de marcar que no se instale ahora que yo lo que creo que es con Manolo porque eso que vos le diste Bruno yo tampoco creo que ayer Manolo quiso criticar él quiso defender pero de una forma que dista de nuestra idiosincrasia y hasta pareció que lo estaban matando 17 años 17 años porque Manolo en cada conferencia él cree que a la prensa no le interesa la cantidad de lesionados que tiene ayer le dijo de vuelta no claro lo tenemos afuera pero a nadie le importa como diciendo que los otros cuentan con todos los jugadores y él no y él encabeza 17 años como si fuera un pecado de juventud ahí arranca yo lo que contó que lloró y todo eso no me parece mal pero cuando dice como uno se me ha dicho 17 años 17 años como que le echó la culpa es un niño exactamente entonces aparte no me pareció acá ya tenemos un adivino la pelota le iba a caer en la cabeza a León dice él desvió sacó la cabeza porque se confió en la carrera poniendo el cuerpo le iba a ganar al rival no, no estoy de acuerdo ¿dónde sabe si le iba a caer en la cabeza? por la posición por el perfil que él tiene ¿sabe cómo terminaba esa jugada si era una jugada que era controlada por el lateral izquierdo? pelota larga pelota larga cabecea a León al lateral lateral para Olimpia y Olimpia Olimpia va a esperar y Rey no va a apresurarse va a esperar que Olmedo venga y también va a esperar que Dele y Rodríguez venga no la deje picar nunca no la deje picar nunca saca Barreto pero no, no iba a alcanzar ¿cómo? ¿cómo iba a alcanzar? no, no, no no podía por arriba no esa es la típica jugada de pelota larga que le querés poner a la espalda del lateral y el lateral rechaza saca un costado y es como que le mira el que hizo el pase largo no, así no no puede permitirse hacer eso lateral ¿verdad? el pique Fabio ¿podemos ir al uno por uno de Olimpia? claro, ¿cómo no? se viene el Catedral Running 6K volumen 2 el 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia prepárate para una experiencia espectacular inscripciones habilitadas a tan solo 80.000 guaraníes en nuestro sitio web te esperamos en la línea de salida es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beco descubrí los electrodomésticos Beco y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras lavarropas y más adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país descarga la app Petrosur y empieza a pagar menos tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios disponible en Google Play App Store Petrosur tu nueva app favorita sabías que Arete significa fiesta por eso por eso todo el mes de agosto Arete es una fiesta para niños vení a divertirte y a curiosear con nosotros a tu Arete favorito feliz Arete del niño gracias Wilson no Fede Rata corrección rectificación el pase lo hace Capazo no fue Junior Barreto Junior Barreto estaba cerca inclusive medio que se agacha cuando se da cuenta que Capazo lanza el disparo y es bien y es bien la posición de Junior yo pensé que era Junior porque era de primer marcador al costado pero es Capazo gracias gracias pero no por eso está bien Ariel ahí ya no ahí ya no hay que ganar con el tema que me dio ganar el partido vio mejor el fútbol no vaya a agrandarle no vaya mira que es como eso chihuahua eso como se llama esto caniche una vez tuvo mala experiencia en el parque Carlos Antonio López un saludo a Arsenio me mordió su perro carajo ¿qué pasó Ariel? me mordió el perro de Arsenio Chiquito no 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 pero justo ayer hablamos de los parques la inseguridad si un perro le mordió a alguien en el parque a vos te mordió quien y el perrito el perrito el perro de un Dober no no alguno preguntaría con contexto ¿dónde estaba Chiquito cómo es el tema y después volvemos y el viernes me fui a correr a la mañana en el parque ¿viernes qué hora? tipo no es la mañana no es la mañana sol radiante sol bien bien buzo caminando no no remera trotando y estaba corriendo con ya no conocemos todavía con una persona y ese no es Chiquito Benítez me dice el amigo Francis le digo saludamos venía con dos perros y charramos y sabes lo de fútbol que se dio el fútbol de ahora dos perros o dos perritos dos perros no 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 tan grande no no tan grande realmente pero bravísimo perrito perrito pero tampoco caniche pero de qué de qué raza no no sé yo no manejo pero que eso tamaño pequeño digamos que un chihuahua por ejemplo más grande no no es tan pequeñito un poquito más grande más grande mediano digamos ajá mediano no manejo la raza no 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 Ariel el relato y es un ataque yo digo no es un pitbull claro bueno nos manejo la raza me dijeron algo así como pitbull en la charla hablamos Waldo Dominguez no es un pastor alemán viste que él jugó en la época Waldo Dominguez no Waldo no fútbol el preolímpico me dijo que le gustó mucho le está gustando mucho Felipe Jiménez como entrenador que es uno de los que me puede ser bien puntero fútbol espectacular todo bien todo bien y después bueno después yo me despido nos vamos con el amigo y nos hablamos viste la mentalidad comentábamos de antes era muy distinta a estos jugadores como siempre hablamos de su estancia que se yo de las cosas y él venía otra vez detrás yo ya me he despedido vino otra vez y nos quedamos otra vez a hablar en la salida charlamos 20 minutos más o menos en el fútbol y ahí yo le paso la mano por eso las segundas vueltas no son buenas y parece que ya no parece que ya no tenés una vez nomás y cuando yo le paso la mano se prende el perro de mis pies ¿eh? si voy a pasar la mano y el perro y ahí me llevó como que le ibas a agredir al dueño y capaz que sí ¿verdad? capaz y me agarra del de donde te agarra de 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 la parte del dedo pero donde el champion me agarra ¿verdad? y yo ahí rato cosas que fuertes apretadas me sacó me sacó y me dijo tirale por carajo al dueño le decía tirale carajo yo estaba asustado y entonces yo me sacó y me sacó y me sacó y me caigo en el parque no espera no 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 y no hay filmación un circuito cerrado circuito cerrado en el parque por favor el viernes 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 yo estaba tratando de sacar de cualquier manera ¿y qué hacía chiquito? y él tirase y tenía una cuerda y tu amigo también te salvo yo o no no sé ni un carajo no hizo o sea era chiquito tirándole el perro apretujado con los dientes cerrados la mandíbula cerrada hermano sí ahí apretaba y vos con tu champion te caes al piso ¿qué pasa? para más era marca norteamericana es la verdad sí la pipa muy bien 500 mil y eso me saló porque vos sabés que el colmillo hizo agujero de la parte de arriba y no 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 llegaba a contactar con mi piel felizmente por lo menos eso no pero si no una semana de descanso iba a tener seguro acá en la radio pero qué motivo tan extraño se ha dedicado una semana de reposo por mordedura de perro no 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 pasa más para más que dice que duele eso gracias a Dios no te pasó nada pero si te llegaba a morder levemente vos tenías que ir antitetánico antirrabica antirrabico no sé qué y tenés que dos o tres veces tenés que ir a aplicarte y chiquito presiona con una gratificación o no no hay que ver y vos no tiraste el anzuelo y dijiste mira chiquito mi campeón hermano no yo estaba feliz no pasó nada era una accidente con suerte no ha roto lo más rabioso y le hice mandado a mojar me arrepentí ahora de salud no es chiquito jiménez aclaremos venite venite arsenio arsenio es chiquito ex jugador de fútbol el que jugó el prolímpico el prolímpico luqueño luqueño y una carrera fuera muy importante nunca me arrepentí tanto de salud a alguien como viernes no pero bueno moraleja hermano y cuando hay perro tiene que mantener distancia distancia es que los perros pues entienden que puede dar una agresión ante el dueño cuando vos le a ni que nadie le hubiese abrazado menos más que no le abrazaste o que vos mira si vos le abrazaste a los dos perros chiquito se olvidó decirte no me pases la mano la señal para que le salte se olvidó chiquito decirte que claro a lo mejor cuando yo estaba atacado no es cierto a mi gracias a dios nunca me mordió un perro yo le conté una vez él no quiere que yo cuente se enoja mi hermano daddy le mordió en su cola el perro vos sabes que entramos en una casa a robar tomate en serio Federico antes pues entramos en esas casas antes pues era baldío y entramos a robar tomate y el boludo este se quedó último corrimos todos y saltamos la muralla y él saltó la muralla y y el perro la agarró le saltó al perro por la cola encima mi hermano es rubio como te voy a decir no sé blanco muy blanco y el perro le digo vos sabes la historia antitetánico que esto que no sé que antirrábico bueno vamos uno por uno de Olimpia Olveira Fabio Martín muy buen trabajo una vez más es el quizás el mejor arquero últimamente que estamos teniendo en el fútbol paraguayo en cuanto a tapada seguridad sobriedad como esas pelotas cruzadas ni siquiera como se dice no le gotea la pelota siempre bien ubicado y en el penal se jugó un palo y muy bien por Piri Zamota por cruzar el remate porque él suele pegarle a ese lugar donde va Olveira y definió muy bien Piri Zamota para el empate pero siempre muy importante el aporte de Olveira en cada partido para Olimpia César Olmedo Federico bien bien creo que habrá sido su segundo tercer clásico y yo lo denomino como un lateral a la antigua le encanta el duelo con el adversario de turno en la punta cruza poco la mitad de la cancha le gusta barrer hay poco ya que marcan así barriendo se marca de otra forma y ayer le tocó una brava porque en el primer tiempo se le metían León y Rodríguez se le metieron muchas veces le hicieron el 1-2 lo pasaron muchas veces pero ni aún así él se resignó hasta terminó muy cansado no fue algo grave decía Palermo para ser cambiado en los últimos 10 minutos pero tuvo mucho trabajo perdió varias pero también ganó muchas importantes un jugador con mucho temperamento y que marca bien Olmedo Manuel Capazo Ariel creo que también los centrales fueron favorecidos por el dispositivo de Olimpia porque yo no recuerdo que hayan sido desbordados o perdidos mano a mano porque el espacio que tuvieron que tanto Capazo como Junior no fue tan grande por la postura que asumió el equipo si los laterales tuvieron problemas por la velocidad de los extremos del Cerro Porteño y tú a la derecha Rodríguez más el acople de León y el pase largo decisivo para el Gordo Olimpia protagonizó Capazo dicen que podría ser grave la lesión de Enzo Jiménez acá de buena fuente me está diciendo alguien que pena podemos hablar con el hermano que algo tiene ya que saber Junior Barreto Dani bien bien porque está en la misma línea de lo que decía Ariel con lo de Capazo yo creo que en la única donde él se confía y casi para caro en ese del primer tiempo del centro desesperado de Rodrigo Melgarejo porque era un córner de Cerro por eso el central estaba allí en posición de centro en el retorno y le queda a Costa y se confía a Barreto y casi saca un disparo el delantero de Cerro y él termina amortiguando otra vez pero salvo esa jugada y en la de Capazo hay un rechazo malo que termina en ese remate de Piri y Amota yo creo que Global no sufrieron demasiado y eso que en el segundo tiempo Cerro tenía un abrelata con Maguayo Facundo Zavala Fabio partidazo desde la proyección con la pelota yendo al ataque muy buen trabajo estaba por hacer quizás no digo la figura pero uno de los mejores hombres del campo de juego hasta que se equivoca es un error un tremendo error darle ese espacio a Maguayo y llegar tarde para la jugada que termina el empate porque así como dice Federico yo no sé si después Cerro iba a encontrar alguna respuesta más futbolísticamente y es un error que él no sabía por eso es que terminó agachando la cabeza hasta el final del partido ¿Por qué Messi no fue citado por Scaloni? Todavía no jugó por la lesión él no jugó todavía pero hay tres bueno Di María ya se retiró y el otro ausente ¿Quién es? Es el combo Chile Colombia de Argentina Sí, no Messi y Di María Hay tres nombres tres ausencias no estoy recordando el otro nombre que me ayudan los compañeros pero uno era de Di María pero Di María ya está retirado Sí pero se mencionaban nomás los grandes ausentes Di Bala dice Di Bala tampoco ahí está Pablo Di Bala Di Bala no estuvo en la Copa América no fue convocado no, hay otro es el nombre entonces Di Bala tampoco dice si no Di Bala tampoco después hacemos el Ah, Armani 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 después de mucho tiempo ¿no? Sí, sí, sí Armani Armani no está Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto no dejes pasar las increíbles ofertas y solicitar ya mismo tu nueva Kenton para más información escribinos al whatsapp 0976 10 10 10 y avanza siempre con Kenton Chacomer respaldo total 20% tu nueva Kenton 0976 10 10 10 analizaremos hombre por hombre también Cerro Porteño hoy pierde libertad y puede quedar penúltimo en la tabla de posiciones del campeonato aunque usted no lo crea porque Emiliano tiene 3 verá Fabio y libertad está con 5 va a quedar con soldamérica si mal no recuerdo en la tabla fijate nomás bien sol tiene sol tiene 3 el sol que tiene 3 verá y Emiliano también Emiliano tiene 3 y viste Emiliano 3 también y libertad tiene 5 por eso va a quedar penúltimo si le gana si le gana Emiliano libertad queda penúltimo libertad ustedes se imaginen cerrando la sexta fecha de campeonato libertad penúltimo en el campeonato en cambios rendahueto ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061-514-920 tu página web sufre caídas constantes tu correo electrónico no responde no tenés soporte técnico con MaxDominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema con nuestro servicio de migración asistida toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros sin pérdida de información y sin dolor de cabeza ingresa www.maxdominios.com inmigra hoy mismo la reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan acercate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llama al 021-729-1717 Pollos Don Juan para todos los gustos sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en Tetra en Paraguay con Lactos Travel y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad Lactos Travel nutre tus emociones 13 años consecutivos en el Top of Mine con la garantía de la cooperativa Short It's Air estamos con Alfredo Rojas medio hermano de Enzo Jiménez Alfredo gusto de saludarte ¿cómo estás? muy buenas tardes Bruno para vos el placer es siempre un saludo también afectuoso para todos tus compañeros y para toda la audiencia gracias Alfredo ¿qué sabes? porque nos estaban reportando que aparentemente podría ser grave la lesión de Enzo Jiménez que se retiró ayer bueno llorando tirando la botella estaba muy triste muy fuerte fue lo que le pasó ¿qué sabes Alfredo? sí lastimosamente sufrió una torsión a nivel de la rodilla y eso lo sacó del partido eso después del partido se le inflamó la rodilla estaba con con fuertes dolores y hoy amaneció igual estaba inflamado la rodilla y estaba con mucho dolor ahora a las dos y media tiene que hacerse una resonancia para ver la gravedad de la lesión a torsión de la rodilla en la rodilla derecha izquierda a la izquierda y que pisó mal el Alfredo sí lo que pasa que cuando iba a puntear la pelota la punta del pie se le torció y ahí pasó a la rodilla fue la jugada de Erick López que arrancó la zona de platea ¿verdad Alfredo? él arranca en platea y hace una finta pasa entre dos hombres y ahí lo que Enzo quiere puntear y se le traba el pie ¿verdad? sí en la primera jugada donde le tocó a Enzo sí ya lastimosamente se lesionó ahora ¿bajó ya la inflamación para que le hagan los estudios a las dos y media? y estaba amaneció inflamado amaneció inflamado creo que eso ya seguramente los doctores sabrán con más precisión no sé si se puede si va a salir bien ¿verdad? el estudio bueno en principio de torsión de rodilla entonces sí así mismo y no no le dijeron más o menos cuánto tiempo de recuperación o no no le hablaron de eso todavía no 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 nada todavía no claro tiene que hacerle primero los estudios todavía sí mismo tiene que hacerse primero los estudios para que se pueda ver con más precisión ¿él ya tuvo una lesión ahí Alfredo? no no en la rodilla no nunca él tuvo una operación de tobillo se rompió cuando estaba en General Díaz pero después del nivel de rodillas nunca tuvo lesiones graves y justo ahora Alfredo que solíamos hablar con respecto a su propia revancha en Cerro que y estaba ganándose un lugar con absoluto mérito suyo por lo que estaba haciendo en el equipo sí así mismo justo estaba levantando su nivel estaba jugando muy bien ahí en el en el medio acompañado con Carrascal se estaban entendiendo bastante bien pero el jugador siempre está dispuesto a las lesiones asimosamente le tocó a él ayer y justo al empezar el partido y más en un clásico que es donde el jugador siempre le gusta jugar pero como te dije el jugador siempre está dispuesto a esto ojalá que que no sea grave y que que pueda volver pronto a las canchas nuevamente lo mejor para Enzo un abrazo para un saludo Alfredo gracias por atendernos muy amable más gracias Bruno un abrazo adiós Alfredo Rojas el medio hermano de Enzo Jiménez que 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 raro no que que increíble esto que pasó las cubiertas como te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental malas condiciones del camino perforaciones cortes impacto o explosiones por baches conoce más en como Paraguay la única cubierta en Paraguay con garantía especial es como aprovechar la promoción por el mes de agosto 20% de descuento con todos los medios de pago en Chacomer cumo 180 días de garantía nueva fórmula limpia azul limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma presentación es polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas limpia azul con el sello de garantía base base con los televisores tsl disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle la pasión del fútbol se vive a lo grande con tsl marca número 2 de televisores en el mundo representa y distribuye cph sociedad anónima arreco iris industria alimenticia presenta sandra rossi en paraguay experta en neurociencia habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el comité olímpico paraguayo las entradas están en venta en tuti centro del neumático es ahora cneu centro automotriz todo para tu vehículo en un solo lugar calidad tecnología y servicios neumáticos lubricantes accesorios mecánica ligera reparaciones cneu centro automotriz el centro de servicios más importante del país seguinos en instagram y facebook como cneu p y eric lópez fabio y dentro del aporte suyo la irregularidad de siempre en algunos pasajes acertado a la hora de llevar la pelota trasladar sobre la izquierda en otros no pudo colinar mucho el juego con los ofensivos a mi me parece que no no estuvo muy bien no no fue me parece que hizo mejor partido contra el libertad Richard Ortiz Federico no estuvo bien le costó el partido fue superado muchas veces en la marca individual si su nuevo rol es más que nada el tema del lanzamiento ahí si verdad es muy importante quiso hacer una parecida a la libertad y le cortó y le cortó el árbitro le cortó el árbitro en una acción le hizo ejecutar de vuelta el tiro libre le jugó a vuelta para redes a redes de vuelta a redes de vuelta pelota en movimiento si pero es siempre importante para el clásico se sintió su salida él tiene una presencia a los primeros compañeros le da seguridad para la forma de tenerlo ahí a él y se siente la salida pero esa jugada de Pache ya lo dejó en evidencia en evidencia que ya como le gira y lo deja pagando la marca por eso digo el Richard ahora tiene que ser más liberado de la marca y le debe dejar más libre para los lanzamientos en eso es importante y se sintió a pesar que no fue un buen partido es de esos jugadores que generan confianza a sus compañeros al hincha y salió en un momento que ya no daba más Alex Franco Ariel Alex Franco creo que fue condicionado porque también le tocaron tuvo esa lesión que por eso fue cambiado en el segundo tiempo jugó trató de de hacer el juego con criterio tuvo un remate a largo pero capaz no tuvo la lucidez de otros partidos Rodney Redes yo lo iba a elegir como figura ciudadana Olimpia para mí está está muy bien creo que acá debatimos largo y tendido lo de León la jugada ustedes ya marcaron que él abre el partido contra contra Libertad también y se lo nota con confianza y a diferencia de lo que ocurrió con Eric él tuvo mayor resto para seguir siendo una rueda de auxilio para Olmedo contra de Erles Rodríguez entonces yo destaco que es un tipo que ataca bien pero también da una mano porque para este esquema del Olimpia de Palermo los extremos tienen que darle una mano a los laterales mucho tuvo que ver el gran partido de Aguayo que Eric López ya no bajaba como lo hizo en el primer tiempo en el duelo y turbe contra el marcador del Olimpia y yo quería destacar también lo de Redes que fue gravitante para el gol de Prato pero siguió dándole una mano hasta el punto que el que se cansó y el que ya no aguantó el ritmo fue Olmedo y no el ecuaraní Hugo Benítez Fabio se dejó llevar muchas veces por las fricciones de típico de un clásico se metió en esa faceta de querer cobrarle por ejemplo a Melgarejo en una jugada él repito es un jugador muy bueno para la presión él fue el que dio en la primera jugada le tiró al piso claro entró en eso y se olvidó un poco de jugar en lo que sabe hacer que es presionar sabe presionar va a todas las pelotas pero me parece que fácilmente se enredó él con el rival Lucas Prato Federico bien bien Lucas aparte del gol que mostró la categoría para pegarle bien entre tres hombres le quiere rebote pero también hay que pegarle de primera es el nuevo Lucas Prato por eso está el tema donde va a estar Derley verdad que es diferente a Benítez ayer realmente hizo jugar al equipo en un momento defendió hay una que se arroja a los pies en el segundo tiempo de Aguayo creo que ya estaba adentro del campo de juego que muestra que es jugador de equipo pero tipo Richard Ortiz 70 minutos fecha de vencimiento no le vaya a pedir más y ahí se nota que Olimpia no tenía los cambios de cerro porque ni pasa Hook ni quien entraron eran igual que Richard Arruba menos ayer me decía al doctor Coda me decía porque no otro Sarsa muy muy livianito esta Sarsa para eso quizás más vertical Sarsa verdad porque los otros entraban para dormir el partido pero realmente bien 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 creo que la gente olimpia debe estar contenta porque aparte hace goles en los clásicos eso es importante hasta ahora no sirvió para ganar porque igual que la otra vez el gol de sombrerito lo empató Cerro también en el segundo tiempo vamos a Cerro Porteño conocer la totalmente nueva Ford Territory potente motor 1.5 de 169 HP impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad ven a vivir la experiencia en Tapelubisha no esperes más llama al 021 671900 y agenda tu test drive hoy mismo conocer la totalmente nueva Ford Territory AR electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb tubos LED llaves termomagnéticas interruptores y tomacorrientes de la marca SICA avenida Fernando de la Mora casi casi que el Lambare encontrarnos en Instagram como AR-Electricidad90 y en Facebook como AR Electricidad SRL teléfono 0-986-104-6888 AR Electricidad precio y calidad no te quedes sin gas en R llegas llega hasta tu casa rinden más si son seguras pedí tu delivery al 021 728-9228 o al asterisco 457 también podes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332 la instalación es gratuita tu solución rápida y confiable con con Energygas Facebook Energygas Instagram Energygas guión bajo PY Regimiento 8 marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay extintores para todo tipo de fuego mantenimiento y recarga seguridad industrial señalización encontrarnos en nuestras sucursales www.regimiento8.com.py comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripan y si buscas el sabor único que te gusta ¿sabes cuál es? chorizo con cerro ahora Fernando Villasboa gerente gusto de saludarte ¿cómo estás? Buenas tardes Bruno buenas tardes a todo el equipo muchísimas gracias por el llamado bueno gerente de licencia de la asociación paraguaya de fútbol tema de las entradas para el partido Paraguay-Brasil vía grosso modo el mínimo es de 50 mil lo máximo es de 400 mil y ya no no 50 Federico 50 yo vi sí 50 y 400 lo máximo y para los visitantes era 700 o 750 750 te repito unos precios bien para para que tengamos fresca la información graderías norte graderías sur 50 mil guaraníes plateas 100 mil guaraníes preferencias A B y D 200 mil guaraníes la preferencia C 300 mil guaraníes VIP Albirroja 400 mil guaraníes y la preferencia es que es exclusivamente para hinchas del equipo visitante de la selección visitante 750 mil guaraníes Bruno en equipo ¿Solayando lo de los visitantes? Hasta el viernes 23 la presenta va a ser exclusiva para los clientes de Bueno y a partir de el sábado 24 de agosto sí ya va a estar abierta a todo público la venta de entradas a través de la web de red UTS vamos a hacer la venta física de manera física vía red UTS y a partir ya del primero de septiembre vamos a hacer ambas modalidades para todo público evidentemente de manera digital y también de manera física hasta el día previo antes del partido Bruno de equipo que esperemos evidentemente que en esa fecha ya estemos completamente con entradas agotadas entiendo los precios no varían independientemente a la modalidad de la venta primero a través del banco bueno y después así como estabas explicando físicamente después para todo público no varían los precios no no esta semana sí los clientes de Bueno Bank tienen una promoción los clientes tienen un reintegro creo un descuento dentro de su promoción y ya a partir del 24 para todo público va a estar va a estar a los precios que se publicaron el día de hoy para acceder a los sectores del estadio pregunto y te he traslado la consulta hay hinchas que se quejaron por los precios de la entrada que son saladitas que tan caras decían los muchachos los perros te estoy diciendo a nivel de los muchachos en las redes sociales Fernando te he traslado esto sí realmente nosotros hicimos evidentemente antes de poner el precio de la entrada nosotros hacemos un estudio interno previamente de lo que solemos realmente cobrar por las entradas esto realmente es un partido contra una selección bastante importante teníamos realmente inicialmente otros precios para salir de la venta que realmente era un poco un poco más elevado de esto pero luego entendimos de que de que de que de que los precios que hoy tenemos arriba son los precios correctos así que las graderías norte son unos 50 mil horanillas que es un precio normal para también el acceso del público y también dándome ese espacio también Bruno te quiero comentar de que el 100% de las entradas son nominales y son numeradas eso significa que todos los todas las personas que que van al estadio tienen que 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 unir sus entradas y también tenemos la seguridad de que el 100% va a ser numerado graderías plateas preferencias vivo y roja todo es numerado y todo va a ser nominal también para ir caminando hacia esa normalidad que nosotros estamos buscando dentro y tener evidentemente la trazabilidad de la gente que va al estadio así que también eso es una noticia no menor no van a salir entradas sin nombre por así decirlo van a salir con el nombre con el número de cégula estamos trabajando también fuerte con la etiquetera sobre qué punto y también tener la seguridad de que todas las entradas son numeradas y nominales perfecto bueno está clarísimo está clarísimo Fernando muchísimas gracias por el tiempo muy amable por favor si me permitís también hacer una pequeña declaración teniendo este espacio en tu programa tan escuchado me gustaría también comentarles que estamos trabajando también con la policía nacional desde ya por así decirlo y también tenemos una recomendación de seguridad que nos indica que también se va a controlar bastante el tema de las camisetas de la selección visitante o de los clubes o camisetas de clubes brasileros o también remeras de equipos alusivos con nombres alusivos a jugadores brasileros así que también ya queremos trabajar con mucha participación indicando de que no van a poder ingresar esas personas con camisetas que digamos que tengan alusión a equipos brasileros o a la selección brasilera no van a poder ingresar a los sectores destinados al público local o sea que por ejemplo vos para graficar vos no te podés ir a norte o a sur o a preferencia o a platea con la camiseta de flamengo por ejemplo no señor ya vamos a nosotros tener un control bastante estricto dentro del perímetro del estadio también salva guardando ese posible evento así que no van a poder ingresar a esos sectores con las camisetas de clubes o de la selección brasilera entiendo entiendo perfectamente importante aclaración importante del partido sin ningún problema gracias fernando muy amable estamos a tu gole muchas gracias gracias muy amable fernando villajoa gerente de licencia de la asociación paraguaya de fútbol tema de las entradas lactolanda sigue obteniendo premios en esta oportunidad lactolanda ganó la primera edición de los premios top seller otorgado por la cámara paraguaya de supermercados como la marca más elegida del año en las cuatro categorías premiadas del rubro lacteos tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla su acción eficaz y segura te brinda un alivio total para cada dolor hay un quitadol no te olvides ello es de lasca nuestra calidad de su seguridad de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico descubre atlántico shop tu tienda de electrónicos de confianza ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos interfisa financiera paraguayo japonés y gnb y no te pierdas el 5 dólares de descuento en tu primera compra online visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas vamos con cerro porteño jan ya dijimos ¿verdad? no no empezamos todavía jan fernández fabio y volvió bien respondió bien las veces que fue exigido tal vez dentro de lo poco que le remataron al arco pero por ejemplo aquella intervención de esa bala pelota cruzada apareció muy bien parecía que en algunas partes dudaba para salir pero en línea general es bien buen retorno yo decía en la previa no sé si le vendría bien hacerlo pero se portó dentro de de ser un arquero más sereno al menos ayer estuvo tranquilo ayer estuvo tranquilo ya Alan Benítez Federico bien bien Alan Benítez está bien creo que el único partido donde jugó algo malo fue la pulsión con Colo-Colo ¿verdad? pero o por ahí un error puntual pero él volvió bien pero siempre está esa duda de cómo va a reaccionar en un momento yo decía ayer pensando que Alfaro estaba mirando el partido y los primeros 20 minutos de Alan fueron muy buenos como para pues tiene un ritmo cuando pasa el ataque diferente tiene mucho vértigo tiene ese cambio de ritmo muchas veces busca la pelota la jugada de Sabala le hizo un túnel y terminó una positiva de gol para Olimpia ¿verdad? si vamos a buscarle la vuelta o en todo caso no, no, claro, claro y él se queda quieto en el túnel no, 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 no no va a reaccionar pero voy a que muchas veces le hizo la espalda y Turbe para el toque y Turbe nunca le dio la pelota pero está bien se ganó el puesto lateral derecho con crece más allá del túnel que está hablando Ariel y después decía que tuvo un problema en la pantorrilla decía Manolo por eso lo sacó pero le sirve mucho a Aguayo se entiende muy bien con Aguayo y mientras tuvo fue en ese momento del segundo tiempo donde prácticamente lo encerró Cerro Porteño Olimpia él fue protagonista hasta saliendo con esa molestia en la pantorrilla Javier Baez Ariel y no no fue un errado auxilio para el error de León y te comparto cuando voy a decir que a veces es muy lento es lento igualmente al Novesco Olimpia atacó muchísimo también capaz uno no no va a encontrarle a ver muchos errores a a Baez pero sí cuando estuvo en el foco de la jugada la lentitud suele suele notarse en su juego pero no me parece que no hizo un mal partido Rodrigo Melgarejo Dani cumplió por lo que acaba de decir Ariel ya que la exigencia fue baja no había un segundo delantero para hacer el 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 marcaje correspondiente pero yo creo que es el gran candidato a perder el puesto contra Ronaldo de Jesús yo no sé si Manolo a Ronaldo lo tiene como una especie de Salvatore yo creo no confía en los dos chicos juntos me parece que por ahí podría venir hablando de los chavales tengo una ya tenemos la razón el túnel fue a Iturbe me acuerdo bien camiseta 11 cerca del área se quedó parado cerca de platea yo te hablo cerca del área dos túneles la jugada del mate que ataja cham dejamos pero le hizo uno de Iturbe también pero limpito por eso dos túneles le hizo está bien León pasamos ya vamos con Juan Iturbe Fabio y yo creo que producto justamente que prefieren atacar los jugadores de cerro hacia el lado de León porque le da mucha salida mucho desequilibrio se para como un extremo con Derri Rodríguez por ahí me parece que se utilizó poco lado de Iturbe y también él no trascendió mucho tiene esa facilidad de cambio de ritmo donde él acelera llega en la línea final pero no no culmina bien Fabio la primera llegada fue con Iturbe con una jugada impresionada de su viejo pero los centros malos por eso no culmina bien esa no es la que va al segundo palo y que Pachi Carrizo intentó hizo una lo dejó a esa bala lo dejó a esa bala si vos sabés que va a picar ahí él y que va a ganar vos sabés eso por su velocidad llega a línea de fondo y no tira buenos centros las cosas se quedan mirándole que hiciste como fue al rey segundo palo cuando había dos en el primer palo Enzo Jiménez no Federico Wilder bueno le damos calificar salió muy rápido muy bien el pase del gol para del penal el pase previo muy bueno en el Wilder tiene la definición yo creo que estuvo bien estuvo bien Wilder ojalá para él repita porque él siempre aparece bien en un partido importante y después juega dos malos no tiene continuidad pero ayer bien diferente a Enzo en un momento se dedicó también al tema de querer ganarse una amarilla que no Olímpia atacaba con poco y él hacía faltas realmente que no debía cometerlas pero técnicamente bien la del gol me parece que está rápido la jugada que nos sorprende porque la costa gana de la nada esa jugada le da el toque y aparte le está de costado al arco no de frente y anuncia mucho remate que está Pablo pero en su función que no es goleador me parece que bastante bien Rafael Carrascal Ariel y él siempre en la lo que tiene que ver con la tenencia circulación de pelota el colombiano es impecable y ahora por fin entendió que para jugar al fútbol fuera de Colombia tenés que meter y mete ya es más sanguíneo ayer de hecho cortó un contragolpe de Olimpia barriendo barriendo el estilo gamarra que antes era es como cuando le importaba y dejaron a pasar la adversaria exactamente ahora ya suda más suda más si hay más barro por su pantaloncito si Derli Rodríguez antes de pasar a Derli y su rol es más importante porque los dos centrales de Cerro no tienen salida entonces él se vuelve vital porque en el segundo tiempo me parece que Piri de Amota entró mejor que Carrascal pero el partido ya pedía ese rasgo de Robert pero Carrascal va a ser fundamental mientras Cerro tenga a esos dos zagueros que les cuesta un montón el tema de la salida a diferencia de Ronaldo de Jesús yo a Derli lo que le pondero es que siempre se mostró y siempre pidió el balón porque uno podía decir mira que es su primer clásico todavía está en el periodo de cuánto le puede pesar esa camiseta y no yo creo que especialmente en el primer tiempo hubo un par de jugadas donde al no controlar bien se fumó un poco la ventaja que podía tener pero encaró siempre no perdió demasiado yo decía cuando agarraba el testimonio de la televisión desde lo individual yo elijo a otros jugadores pero le destaco que en su primer clásico siempre se mostró como opción y mientras Cerro tuvo que reponer la derecha con lo de Iturbe con lo de Alan que León era stopper que era carrilero que era extremo Rodríguez siempre vos podías contar como un factor ofensivo a la hora de atacar por la izquierda Pachi Carrizo Fabio y dentro de su repertorio me parece que a él le falta o en todo caso se complementa mejor con aquellos delanteros que tienen más movimiento como el caso de Churín por ejemplo porque a la costa hay que darle la pelota al pie o al cuerpo para que él te pueda jugar de espaldas descargar una jugada intentó ser el organizador del equipo pero yo veo que tuvo problemas a la hora de manejar el juego de cerro en el primer tiempo ese primer tiempo en donde se debió mostrar un poco más como ese enlace del equipo y ahí no apareció en el segundo tiempo con más empuje con más opción en el segundo tiempo muy diferente a lo del primer tiempo claro porque ya lo encontró a Churín había otras opciones me parece que encontró espacio atrás del doble cero limpia algo que en el primer tiempo no había encontrado eso le cuesta y Pachi tiene que ser un organizador claro para que el juego de cerro también pueda tener peso claro porque como dice Fabio si vos sos media punta detrás del nueve necesita que el nueve se mueva por eso yo rescato lo de Hugo Benítez con Prato a Prato le da mucha facilidad que el nueve sea agresivo con los centrales contrarios que arrastre la marca y Costa no lo hace entonces había un embudo donde siempre caía el Pachi Francisco da Costa Federico y yo pensé que bueno no sé si tiene el tema de el juego de cerro o su estado físico en sí que no puede ser ya que no esté apto pero yo lo tenía como más arrancando de afuera tratando de hacer alguna pared ese fue en Sol América quizá puede jugar diferente era así Ariel siendo segundo punta claro ahora lo veo muy habitante pasó a jugar supuestamente allí cuando fue Churín exactamente porque uno podría haber dicho este está más cansado dejarlo de nuevo de nuevo y que sea Churín y dijo no Churín fue de nueve y Costa pasó a jugar yo lo veo a él mismo sufriendo en el punto del penal o sea él no es para estar en el punto del penal siempre de hecho los centros de primer tiempo de cerro muchos fueron mal ejecutados a la carrera pero también pero también en otros no se mostraba como referencia porque siempre estaba entre Barreto y Capazos y tiene muy buena técnica la jugada que vos recordaste en una baldosa como se dice movió de pierna para dejarlo atrás a Barreto que después se puede recuperar tiene mucha técnica realmente y le hace el toque de gol para Viera si esa fue espectacular si, si, si el toque para Viera si de la nada lo sorprende a la propia Viera no tuvo remate largo no? no tuvo el cabezazo del córner se fue afuera pidió córner pero no, no se fue afuera pero realmente si técnicamente es muy bueno de Acosta yo no se si ese rasgo es lo que hace que Manolo le pida que el juegue mas como un 9 porque en un partido donde el no participo demasiado le estamos destacando destacando un par de jugadas que hubiesen significado goles hablamos los goles de Bolívar yo lo tengo a ver como haciendo mas goles dominando la pelota buscando el perfil no el ultimo toque se entienden lo que digo llegando desde atrás con panorama no como el terminador de jugada yo lo veo como arrancando de atrás y arrancando la jugada de esa forma en la actualidad de Cecilio y la de Churín el va a tener que jugar en 9 porque otra cosa no le conviene los centradores porque los dos tienen la pierna menos hable y Turbe gana pero tira con la derecha al centro Rodríguez gana pero tira con la izquierda la pierna cambia trae el beneficio de la diagonal pero del centro de afuera no y entonces es como que el 9 siempre queda contra mano pasa mucho en la selección para Guaya también con Almirón y con Ecuador se juega y el mejor ejemplo de eso es que Cerro recién empezó a dañar con los centros cuando entró a Guaya un centro cuando por derecha natural claro costaba natural mucho más efectivos los cambios de Cerro que los de Olimpia el caso de Piri y Amota y lo de Aguayo y Aguayo porque Churín te diré que aunque fue más pero Churín entró también con Aguayo y con Piri y Amota Churín entró mal por eso es lo que te digo fuera de Churín digo no yo quería completar la selección no a su compañero claro por eso te digo pero yo quería completar el triple cambio porque fue lo suyo fue testimonial pero ya generó un yaque lo de Jesús Jesús para el caballazo cuando entra ya era ah ya los centros van a tener otra tónica y estamos hablando de una jugualla muerta pero cuando Pachi tira el centro al segundo palo y cabecea a Ronaldo y volver a la saca era ahora ya con la costa con Ronaldo por eso yo decía yo creo que aparte tiene más banco si vamos a hablar de Parzajú y su realidad de vera que yo nunca lo vi jugar más allá de 5 puntos en Olimpia imagínate el volante si la historia era sacarlo a Richa para poner uno con más recorrido y que sea más fresco ahora a la hora de oxigenar al equipo él vio pasar muchas pelotas es más vera el mejor el mejor contralor pero limpia lo encabezó él que después no supo que hacer no supo descargar y no supo descargar o pegar el arco y perdió fue una contra para Cerro pero realmente no 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 tiene el banco que tiene Cerro así como Manolo dice piense en el escenario que tengo bueno también piense en el banco de Olimpia encontró un equipo titular pero el banco le cuesta por eso decimos que terminó extrañando a Richard y a Prato Olimpia en los últimos 25 minutos vamos a las noticias destacadas ahí vamos con el resumen del fútbol paraguayo intermedia tabla de posiciones juega hoy libertad el repaso de los resultados Luqueño le ganó a Guaraní bien Luqueño el viernes Tiburón Torres nuevo técnico de Soldamérica hoy a las ocho y media presentado Tiburón hoy fue presentado esta mañana te quería decir lo de Piri Gamota que cuidado que el golpe de Chulín en la cadera fue había sido que fue en la cadera tiene la cadera inflamada y mucho dolor en el día de hoy Piri Gamota lo informó esta mañana junto a lo de Enzo Jiménez pero fue en la cadera por eso pudo seguir jugando pero después cuando se enfrió me imagino el dolor que habrá tenido el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo permitime Fabio puedo meter la cuchara habló Eddie Howe técnico del Newcastle sobre Miguel Almirón dijo hoy trabajamos para que vuelva a tener su nivel de hace dos años cuando fue absolutamente increíble para nosotros es un jugador importante para nosotros y no subestimamos su calidad no subestimamos su calidad Eddie Howe el técnico del Newcastle hablando sobre Miguel Almirón correcto vamos a los resultados registrados en esta sexta fecha recordando que hoy se va a completar el cupo de partidos con el juego entre Meliano Libertad en el Martín Torres partido que va a arrancar a las 18.30 horas arbitraje de Derlis López en el barba va a estar Juan López los resultados Luqueño le ganó a Guaraní 2 a 1 en el Feliciano Cáceres el 2 de mayo único puntero le ganó a Trinidense 1 a 0 general caballero y nacional empataron 0 a 0 Sol de América cayó ante Tacuario 2 a 1 y se produjo la salida de Troario Duarte para que llegue Roberto Tiburón Torres Cerro Porteño Olimpia 1 a 1 en el clásico la tabla 2 de mayo único líder 14 puntos Olimpia 12 Cerro Porteño 11 nacional con 9 Tacuario y Luqueño están con 8 Guaraní tiene 7 general caballero con 6 Trinidense y Libertad con 5 Sol de América con 3 al igual que el esportivo Ameliano en el acumulativo Cerro Porteño suma 56 puntos Libertad 53 Olimpia 48 en ese tercer cupo que lo está llevando a Copa Libertadores fase 2 después tenemos los equipos que están clasificando la Copa Sudamericana recordando que el campeón de la Copa Paraguay va a ser representante paraguayo en Libertadores como representante desde fase 1 en este caso 2 de mayo tiene 45 primer equipo que va clasificando a Copa Sudamericana en esa zona con Luqueño que tiene 43 Guaraní 38 y Nacional con 31 mismo puntaje para Tacuari también pero en el duelo entre ambas instituciones está con ventaja el equipo de Nacional en el promedio Sol de América es el último con 1,035 General Caballero penúltimo con 1,077 y atención con esto con la victoria de Tacuari hemos llegado a que el equipo de Barrio Jara tiene 128 puntos en el global en 3 años 128 puntos y Ameliano tiene 131 Tacuari se puso a 3 de Ameliano que debe de preocuparse también por el descenso General Caballero está a 6 puntos de Ameliano tiene 125 recordando que Sudamerica divide solamente por esta temporada habló el presidente de Olimpia Rodrigo Nogués el momento que está atravesando el equipo escolta no perdió el clásico y todas las novedades también que tienen que ver con Olimpia para mí que es un resultado justo por lo que sirvió nosotros tuvimos un poco más el control y fuimos más incisivos en el primer tiempo tuvimos la chance más clara marcamos un gol tuvimos la de Facu que devoló ahí por izquierda y atajó el arquero después tuvimos el remate Alex una pelota cruzada ahí Cerro obviamente en el segundo tiempo ellos tienen un equipazo obviamente empujados por su gente y por el buscar el empate obviamente que nos nos acorralaron en el segundo tiempo quizás nosotros buscamos un poco atrincherarnos y buscar el contravolpe que bueno no pudimos concretarlo de buena manera y bueno lastimos a gente en un descuido ahí en el penal más allá de que bueno Gastón tuvo dos tapas claves durante durante el segundo tiempo y bueno se vino al penalti yo creo que que si no era así quizás íbamos a terminar ganando pero bueno también creo que fue un resultado justo para lo que los dos equipos mostraron hablamos de la división intermedia y todo lo que está sucediendo casi cumplía toda la fecha 21 en este caso Recoleta empató con San Lorenzo mientras que Tembetari terminó ganando su partido ante colegiales por la mínima diferencia y esto hizo que el equipo de Tembetari se ponga a un solo punto del líder en la clasificación Recoleta 46 Tembetari 45 Carapehuá 38 si quiere seguir latente con la posibilidad de llegar a primera Carapehuá necesita ganar hoy su partido 16-15 en frente a Independiente de Campo Grande de Visitante hoy también 18-30 horas para el partido que van a sostener los equipos de Encarnación y Pastoreo esto en la intermedia hoy por hoy están ascendiendo Recoleta y Tembetari y Carapehuá está del segundo en estos momentos estamos hablando de 7 puntos de diferencia que lo tiene que acortar a 4 pero debe ganar su partido de hoy repito entre estos 3 equipos está el ascenso Recoleta Tembetari o de por ahí sorprende Carapehuá para seguir remontando en la tabla hablamos con Alfredo Rojas es medio hermano de Enzo Jiménez esta tarde se hace la resonancia en principio sería una distensión de ligamentos habló el hermano esto decía con respecto a cómo amaneció Enzo Jiménez lastimosamente sufrió una torsión a nivel de la rodilla y eso lo sacó del partido eso después del partido se le inflamó la rodilla estaba con fuertes dolores y hoy amaneció igual estaba inflamado la rodilla y con mucho dolor ahora a las 2 y media tiene que hacerse una resonancia para ver la gravedad de la lesión justo estaba levantando su nivel estaba jugando muy bien ahí en el medio acompañado con carras calzas estaban entendiendo bastante bien pero el jugador siempre está dispuesto a las lesiones ojalá que no sea grave y que pueda volver pronto a las canchas nuevamente el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lumbris centros del país usa Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular cero kilómetro viajes al Caribe Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena Santa Elena calidad y confianza desde 1942 asistencia médica San Sebastián medicina prepaga planes familiares empresariales institucionales adultos mayores maternidad teléfonos 675 591 y 0983 100 844 sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras Exbury tiene la cubierta ideal para vos elegí Exbury y llega más lejos Exbury en las mejores tiendas del Paraguay 3 leones te trae la novedad de la temporada un trago en lata listo para tomar hielo conservador y estás listo para encarar todo lo que surja encontrará los emsos sabores ron pomelo ron frutos rojos bajo en calorías y sin azúcares 3 leones no dejes para mañana lo que podés farrear hoy la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón a todos se les gusta hoy tenemos Premier la presencia del Leicester otra vez en primera habrá 15 horas el partido ante el Tottenham partido por la Premier también en la Liga Española están jugando ahora están jugando Valladolid y Español victoria del Valladolid por 1 a 0 en 36 minutos de juego y más tarde van a jugar 15-30 horas Villarreal recibe al Atlético de Madrid por la Serie A en Italia están jugando Leche y Atalanta victoria del visitante Atalanta gana 2 a 0 hoy juega la Juventus 14-45 Juventus ante el Como uno de los primeros equipos que también ascendió en esta temporada en lo que tiene que ver entonces con el fútbol italiano y su primera fecha ayer en el duelo entre el Chelsea y el City victoria del City 2 a 0 jugando de visitante la victoria entonces del campeón de la Premier que de esta manera entonces también debuta con triunfo ayer sorprendió en Italia la derrota al Napoli ante el Gelas Verona 3 a 0 ganó el Gelas su partido Lazio superó al Venecia 3 a 1 en los resultados más importantes también que tuvimos en Italia en este caso y lo que tiene que ver también con España al final el Real Madrid no pudo con el Mallorca terminó empatando 1 a 1 la Real Sociedad ayer perdió de local ante el Rayo Vallecano por 2 a 1 fútbol internacional primera fecha de las ligas más importantes la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pechun Nuggets de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país ayudas a la fundación Asoleu de lucha contra el cáncer infantil hagamos un agosto diferente Pechugón a todos les gusta Pechugón deliciosamente natural seguí la emoción de cada partido con Onofre la caña auténticamente paraguaya añejada en cubas de roble para una experiencia única Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre viví la pasión del fútbol con Onofre la caña auténticamente paraguaya atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu en la ofi a donde vayas porque con cocido quemado indega cocido nunca fue tan fácil génesis el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata tres veces más gracias a su pH mayor a 8 agua génesis aporta minerales mejora la digestión y presión neutraliza la acidez y muchos beneficios más elegí una hidratación saludable con génesis agua mineral alcalina pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticamline.com el estado del tránsito es presentado por participad en la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los cinco juguetes Minions coleccionables que calle transitada y también conflictiva a la vez Artigas con este inconveniente de siempre manifestantes de por medio no se puede dar el paso entre Perú y General Santos y esto también hace que se tenga un tráfico muy pesado en General Santos con salida Artigas y también por supuesto ya todo esto se arrastra prácticamente viniendo de la avenida España o sea que lo preferible es evitar General Santos entre España y Artigas con dirección justamente a la costanera por todo este conflicto que estamos teniendo en el tráfico en estos momentos el estado del tránsito fue presentado por impulsar tu negocio con máxima calidad Puma Energy llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo cargando naftas o ion diesel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de mi villano favorito 4 coleccionalos todos entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py para cargar y divertirte con la mega promo Puma Energy Pilsen Reciclarte cumple 10 años 28 y 29 de septiembre anfiteatro de Sumber entradas en tiquetea en crédito amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía whatsapp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata solicitar un préstamo nunca fue tan fácil si necesitas efectivo mejor crédito amigo y erropar y erropar es el cimiento fuerte para un nuevo paraguay compromiso y desarrollo de un país y erropar es calidad y erropar es paraguay y erropar soluciones para la industria de la construcción desde 1983 cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios suce y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios suce y posta cantidad y calidad garantizadas la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente flemin medicina prepaga en flemin desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 flemin medicina prepaga viva intensamente y arelia estructuras presenta el sistema los arrab que es los arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico los arrab es un producto de garele estructuras más información en www.gareleestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en facebook e instagram como arroba garele estructuras casa marco para su cristal templado templax somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de seis meses contra roturas casa marco pasión por la calidad estamos en el facebook e instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar nuestro plan siempre es cuidarlos informate sobre el plan médico que sea justa a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524 tu seguro más completo con unimed buena salud avenida general andresa rodríguez 609 ciudad del este el rey león está para pegar gol 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 de caza, salió a cazar el balón, tras un rebote, remata con la pierna derecha, cuando Reyes le gana León, con una picardía tremenda de cabeza, cerró de Garejo, pero no contó con el oso que estaba ahí en el zoológico del área, para mandarla de derecha, para que el tricampeón de América, para que el campeón del mundo, se adelante, aquí en la olla subgrana, y Olimpia, parece que lo va a perturbar otra vez a cerró, que no puede ganar aquí en la nueva olla subgrana, lo hizo el oso barato, bestial definición de derecha, y sí, un animal, que grande que sos Olimpia, Olimpia 1, Cerro Borteño 0. ¿Qué costumbre la de Prato se va haciendo, marcar en ese arco, en esta cancha, hay que ver esa diferencia del anterior gol, este 7 es para ganar, aquel el 12 pato en el sombrerito, ¿se acuerdan? En el torneo de apertura. Lo cierto es que Cerro dejó de ser intenso en ataque, Olimpia como siempre con la pelota larga que tanto daño hace, porque Redes le ganan muy bien al chico León, pero muy bien incluso partiendo desde atrás, y gana la línea de meta, y mete un centro que no es un centro atrás, es un centro casi rumbo al arco, por eso Jan queda fuera de foco, por eso Megarejo rechaza de cabeza desesperado, y aparece un poquito más allá del punto del penal, con mucha certeza, para definir el oso plato, festejar con la gente de Olimpia, y poner arriba al equipo de Panermo, que se suma a la punta. ¡Daniel Echul! Justo marcábamos que Olimpia estaba muy cómodo, que ya había desaparecido, se había evaporado, esa superioridad por el protagonismo que había ejercido Cerro Porteño, y allí aparece Redes, el que había abierto en Villaliza contra Libertad, y sí, León tiene un potencial muy importante, especialmente a la hora de atacar, pero a la hora de defender todavía muestra la cédula de identidad. Redes con un par de movimientos lo deja prácticamente fuera de combate al lateral izquierdo del cerro, y tiene tanta libertad y tranquilidad, que pincha el balón para dejar también fuera de acción a Jan. Megarejo en su intento de desconectar en ese duelo particular con Hugo Benítez, no hace otra cosa que darle el balón para que Prato, que estaba viniendo con el arco enfrente, defina con toda tranquilidad para que repita la historia del último clásico, hoy sin lluvia, con un partido despejado para que Olimpia vuelva a marcar el primer gol del clásico como ha sido Tónica en este 2024, y ahora observar cómo afecta a los dos este tanto del oso. El primero de Olimpia, a los 38 minutos, primera etapa por uno, y es un golazo, golazo apostala con apostala, volvete invencible, y es el gol 68 del clausura 2024, segundo en la competencia de Lucas Prato, suma cuatro goles en liga, todos para Olimpia, su segundo gol en un clásico. Está listo Piris de Mota, no va a gritar al hincha de cerro, levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta, o se vuelve a volver a figura, atención, o le reguero los palos, también entran a actuar en esta jornada, en esta película penal, va a Piris de Mota de derecha. ¡Gol! 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 Tercero Panteño del ciclón de la mitad más uno, Piri Ramonza de rechazo señores, que lo deja desorbitado Reina, para que explote la casa grande, la pasión del sentimiento, que bien Aguayo entró en el partido, indiscutible penal, la barra los cruzó, le cometió penal, el desequilibrio de Aguayo, la definición de Piri Ramonza, y el empate en el superclásico, lo hizo Robert Piri, la bonda, clásico empatado, el ciclón, el pueblo de fiesta, la mitad más uno, la empate a ser uno, ni se uno. Y había tensión, más allá de que después de aquel famoso penal de Copa Libertadores, Tercero había notado, por esa vía en un clásico, era ese arco, ya en un momento casi culminante, Piri Ramonza demuestra que él es el finalero uno, descolocó a Olveira, y ahora uno se pregunta, ¿qué clásico tendremos? Porque Cerro está ultra ofensivo, Piri Ramonza ya pasó a ser zaguero con Baez y Ronaldo, como un marcador de punta, Olimpia que metió un equipo para aguantar, cinco minutos más, un descuento largo, lo que nos espera para este emotivo clásico. ¡Federis Cuállate! Sí, queda partido, queda partido todavía, con las cartas bien echadas, Olimpia aguantando, Cerro con más hambre, y Piri Ramonza demuestra porque es el número uno, en cuanto a los penaleros, fuerte al ras del piso, hacia el coste derecho, Olveira eligió al otro lado, tan caliente el partido que lo aponestan ahora a Manolo, 1-1 Cerro, que va por más. ¡El empate de la cepa por caña! A los 39 minutos, segunda etapa por uno, y es un golazo, con lazo apostala, con apostala, y es el gol 69 del torneo clausura 2024, el primero de Robert Priest da moto en la competencia, suma 11 goles en liga, 5 para Cerro, su primer gol en un clásico. Nuestro problema es, uno, el presidente, dos, nuestros técnicos, no nos sabe plantear, y turbe, por Dios, no puede estar en el equipo. Yo no sé qué es lo que se juega a hacer en España estos jugadores, no pueden más correr, Olimpia que corrió acá tiene más tos que nosotros, ¿qué se juega a hacer en España? A playar, veo. Le falta definición, lo único que le falta a Cerro es definición, juega muy bien a otro pelotar, retiene bien el balón, pero no tiene definición. Javier Baez es horrible, Ronaldo, Ronaldo de Jesús, la primera que tuvo cada vez de hoy, ya dejó, atajó a Olveira, horrible Javier Baez, gordo, lento, me pongo en forma y juego en vez de él. El técnico no leyó bien el sistema de juego de Roy, y turbe no hizo nada, y tampoco le cambió. Mirá, fue a última hora que lo cambió. Muy buen partido, parecía que estábamos jugando contra Tacuarí, yo le confundí a Olveira contra el arquero de Tacuarí, una vergüenza cómo viene a jugar Olimpia acá. Una sola vez no me ha llegado Olimpia, jugamos bien. El que entró en el segundo tiempo lo cambió bien, y bueno, un buen empate. Olimpia el gol y nada más, después se colgó el traje de Saño, se acogió de jugar después del empate, y Cerro sin ideas. Hay que dejar de insistir con Alan Benítez. Se tuvo que haber ganado, el técnico creo que planteó mal partido, tenía que meter a entrar a Piria, a Mota, a Guayo, creo que el empate, y casi perdimos por culpa del técnico, si el técnico planteaba mal, creo que llevamos un mejor resultado. Yo lo tenía que pelear un poco más, me parece que acá ya es una vergüenza no ganar los últimos partidos, aguante Cerro igual, vamos. Réfere, la figura del clásico, Réfere. Réfere, entre Churín son muertos. Ya terminó, ya era Churín, fuera ya. Yo creo que el hincha de Cerro tiene que ser un poco más optimista, hay que transmitir fe al equipo, se está intentando. Claro que sí. Es muy malo, Churín es muy malo. Fuera Zapata, por favor. Cerro pudo ganar, Olimpia se pasó haciendo tiempo. Tengo el gol de traje de Saño. Así mismo. Y no, la verdad no son las mejores porque venimos a ganar. Manejamos todo el partido, hemos encontrado la diferencia en el primer tiempo y bueno, por un error puntual, se nos escapa, pero bueno, hay que destacar también todo el trabajo que hizo el equipo y bueno, es un punto también que zoom. Como se dio el trámite del partido, principalmente el primer tiempo, el segundo tiempo sentimos un poco el cansancio y bueno, ellos también con sus herramientas, tirando pelotazos, nos metieron un poco también en nuestra área. Pero nada, creo que se nos escapa también por ese pequeño detalle que bueno, en lo personal, creo que el ánimo del equipo no es el mejor porque veníamos a ganar. Hay problemas con gente del club y si no, nos vamos todos. Si no sabemos ubicarnos y respetar también los espacios, no tomo de pelo. Ya no tenemos que bancar el vestuario sin aire acondicionado, sin agua, con muchas cosas que bueno, les hacen y está perfecto, no es parte del juego. Fue más o menos parecido a los dos clásicos anteriores, donde nosotros nos ponemos en ventaja y bueno, nos costó sostenerlo en el segundo tiempo, el resultado favorable, obviamente que el rival en ir a buscar, empezó a buscar la manera de contrarrestar lo que venimos sosteniendo hace varios partidos, nuestra fortaleza defensiva. Y lo del aire y eso, sí, hacía un poco de calor adentro, parece que se olvidaron de... ¿Desconectaron el acondicionador? No sé, puede ser. Sí, yo, el lado mío, no estaba muy fresco, estaba bastante transpirado, se ve que los jugadores también estaban molestos por esas circunstancias, pero bueno, no sé, habrá que pagar el... La luz hay, porque de luz se ve que pagan, entonces no sé qué habrá sucedido con el tema del recargue del gas, pero bueno, vamos a tener que ayudarlo al presidente del cerro a llenarle el tanque. Intentamos por todos lados, lastimosamente, prácticamente la primera que tuvieron no hicieron el gol, se nos hizo cuesta vago, pero siempre intentamos a nuestra manera jugando y bueno, en el último nos llevamos un empate que esperemos que a la larga sirva. Bueno, yo creo que en todo el partido fuimos superiores, siempre tuvimos la pelota, ellos buscaban nuestros errores y bueno, así en el espacio que le dimos llegó su gol y bueno, nos faltó contundencia, lo venimos careciendo, lastimosamente no estamos marcando lo que tenemos y bueno, es una cuestión a mejorar y esperemos la semana trabajar eso y conseguir el triunfo en el próximo partido. Pero el fútbol así, ¿no? No siempre gana el que lo merece. Hemos sido superiores en posesión, en juego, en campo contrario, en salida de balón, en ocasiones, pero si no las mete, lo que queda es el resultado. Triste porque no hemos ganado otro derbi más, es algo que yo creo que acompleja y algo que hace daño, tenemos que intentar quitarnos esa lacra, ese pensar eso, los partidos se juegan, los partidos se intentan, los partidos proponen y se tiene actitud y en todo eso hoy ha ganado Cerro y no ha sido suficiente, por lo tanto, tiene que estar contento un gran equipo como es Olimpia por haber sacado un punto cuando se podía haber ido 3-4-1 fácilmente. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor Con el trabajo de nuestra gente les lotaremos de un tiempo mejor Estoy pidiendo que todos pinten Estoy pintando Desconocer una verdad nos hace esclavos de la mentira Por eso, en ABC Cardinal decimos las cosas como son Hemos aprendido que en la diversidad de opiniones está la fortaleza de nuestro equipo Aquí, el derecho a la información no se negocia Somos la número uno en audiencia la más potente la más escuchada porque la gente nos eligió ABC Cardinal 730 AM Número uno en audiencia Comunicate con ABC Cardinal 730 AM al WhatsApp 0972 730 730 Desconocer una verdad nos hace esclavos de la mentira Por eso, en ABC Cardinal decimos las cosas como son Hemos aprendido que en la diversidad de opiniones está la fortaleza de nuestro equipo Aquí, el derecho a la información no se negocia Somos la número uno en audiencia la más potente la más escuchada porque la gente nos eligió ABC Cardinal 730 AM Número uno en audiencia ABC Color El diario completo presenta Hora de Noticias Noticias Nacionales La Torre declara duelo y no descarta pedir cabezas de Rolón y Riera El presidente de la Cámara de Diputados declaró tres días de duelo tras la muerte del diputado Lalo Gómez y no descarta que se pidan las cabezas de Enrique Riera y Emiliano Rolón Fernández El titular de la Cámara Baja señaló que no se puede desconocer la gravedad de lo ocurrido y exigió que se haga una investigación clara Unión Europea advierte de una grave crisis en Venezuela El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Joseph Borrell volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió de que en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ganó sin poder verificarlo este país puede entrar en una grave crisis Temperatura en Asunción 33 grados